¿Cómo estás, mi queridísima Lili? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Gusto saludarte y conocerte vía Zoom. Gracias, igualmente, aquí estamos a la orden. No te quise balconear, pero me dijeron que te estabas arreglando el cabello. Digo, ¿por qué son tan presumidas las muchachas? No, no, no mucho, nomás estaba como que... Lo que pasa es que como salgo, yo siempre ando corriendo allá y luego ya siempre el pelo se me humedece y dije, bueno, me lo voy a volver a lavar. Entonces, así es como... Me cuesta el trabajo, pero soy una de las personas que a diario tiene que lavar el pelo. Así que soy de las pocas que dicen que dos o tres veces a la semana. Yo no, necesito hacer todos los días y no siento que el pelo no me queda bien. Estás en California, Lili. Así es, aquí estamos en California. Oye, que van a cerrar otra vez todo, ¿no? Acaban de dar la noticia. Así es, creo que sí. ¿Te afecta a ti? ¿Te afecta a eso que va a estar... ¿Van a cerrar otra vez todo? ¿Cómo te afecta a ti, mi querida Lili? Pues claro que sí, porque nosotros los que nos dedicamos a la música, esa es la fuente de trabajo, precisamente que los lugares de diversión estén abiertos y es lastimosamente decir, no, pues si no es artista, pues si es artista tiene que buscarle en otro lado. Cuando está la pandemia, no hay otro trabajo. Aunque quieras meterte de lo que sea, como antes que andaba de mesera, de la construcción o lo que sea, pues ahorita en ninguno de esos ámbitos hay espacio, porque al contrario, muchísima gente se está quedando sin sus empleos. Así que es muy difícil pensar que volvemos otra vez a estar en las casas en cuarentena. Oye, sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a platicar, mi querida Lili, largo y tendido contigo. Vamos a hablar un poquito de tu carrera, de tu vida. Ahora, te agradezco que seas tan abierta y permitas que la gente que me siga a mí en mi página y que le voy a pedir que compartan esta transmisión, pues conozcan realmente quién es Lili Setín. Esa parte humana, esa parte artística, vamos a conocer algo de ti. Así que, ¿estás lista y preparada, amiga? Claro que sí. Oye, la patrona del corrido, ¿naces en Pueblo Viejo, Michoacán? Corrígeme si estoy mal. Así es, en un ranchito que se llama Pueblo Viejo. Ahí es donde nacimos. Déjame preguntarte, ¿estará unos 50 minutos de Ciudad Hidalgo, Michoacán o más lejos? Yo creo por ahí, más o menos. ¿Naces en Pueblo Viejo, pero después te vas para Ciudad Hidalgo, Michoacán o qué onda contigo, Lili? Sí, sí. Yo nací allá en ese ranchito que se llama Pueblo Viejo, que todavía lo tenemos, ese rancho. Bueno, pues, como a los 5 o 6 años mi papá nos lleva a vivir para Ciudad Hidalgo, Michoacán. A veces regresábamos para el rancho, pero sí nos criamos ahí también. Parte de la niñez como estuvimos en Pueblo Viejo y otra parte en Ciudad Hidalgo. Oye, Lili, yo tengo que confesarte porque tengo nietas, tengo una hija y de chiquitas todas, todas. Les encanta cantar todas. O sea, no hay niña que no le guste cantar. Tengo una nieta, la más chica, tiene dos años y cree que canta mejor que yo y creo que sí lo hace. Pero les gusta cantar. Me imagino que en tu caso no fue la excepción. ¿A qué voy con esta pregunta? Bueno, la mayoría de las niñas canta, pero a cierta edad empiezan a tener otro tipo de intereses. No todas las que cantan de niña van a terminar siendo cantantes. Tu caso es diferente, pero ¿cuándo tú descubres a qué edad que en verdad querías ser cantante, Lili? Bueno, la verdad, yo desde que me acuerdo en Pueblo Viejo, yo creo que tendría como algunos 3 años. Yo ya cantaba canciones como La Basurita, Cuando Salgo a los Campos y Es Paloma Negra. Todas esas canciones que ya existían desde antes. Las escuchábamos por un radio que tenía a veces mis hermanos ahí con pilas, que cuando le compraba las pilas pues funcionaba porque realmente hasta el día de hoy todavía no hay luz allá en el rancho donde nacimos. Entonces a veces veía siempre en domingo con la batería del carro. Bueno, de veces nos lo prestaban ratito y a veces pues yo me escapaba, le quitaban los restos, se lo ponían en los postes de la batería. Y ahí de repente yo me iba y veía eso de siempre en domingo escondida porque no me acuerdo si lo pasaban como eso de las 7 de la noche o algo así. Y mis papás estaban en eso allá en la cocina. ¿Puedes abajarle a eso mismo, por favor? Estoy en una entrevista. Perdón. No te preocupes. Y pues, ¿cómo se llama? Es que me distrajo este muchacho. Oh, porque tus papás estaban en la cocina como a las 7 de la noche y estoy escondido. Sí, yo me ponía, ¿cómo se llama? A ver siempre en domingo y me metía de panza hacia abajo de una silla para que cuando entraran no me alcanzaran a ver según yo. ¿Pero por qué no querías que te dieran que estabas viendo siempre en domingo? Lo que pasa que pues una se descargaba la batería y ya me iba a encontrar el carro. Y en segunda pues, este, pues como que no, no, no le gustaba mucho eso de que yo quisiera cantar. O sea, para mi familia lo digo con todo el respeto porque a veces he dado entrevistas así y cuando he dicho mi mamá, mis hermanas se me ponen tan enojadas y que no debo de hablar de eso y que eso no sabía mi mamá en ese entonces. Y bueno, ya piensan que estoy hablando mal de ellas, pero en realidad pues es nada más diciendo la realidad como era antes. Entonces, ella no, ella me pegaba y me decía que esos sueños no eran para los muertos de hambre como nosotros, que éramos este, y luego ya cuando murió mi papá por lo mismo me decía que eran para los huérfanos muertos de hambre como nosotros, no es eso. Este, dedícate, ponte a trabajar, vete a lavar los trastes, o sea, me pegaban y así. Yo veía siempre el domingo cuando estaba chiquitita y yo lloraba, yo me ponía ahí a llorar y decía, ¿cuándo voy a estar yo como todos esos niños siempre en domingo? Entonces, cuando mi mamá me agarraba a pescar ahí, me sacaba de las patillas ahí de la silla de abajo y ya me decían que se descargaba la batería, entonces me quitaban de ahí, pero más adelante era cuando mi papá falleció, cuando yo tenía como ocho o nueve años, si mi mamá pues ya decía eso que no era para nosotros y muchos de los familiares se burlaban de mí, muchos de los familiares, muchas personas que me conocían, me decían la artista en ese entonces, pero como por bullying, me decían, vamos a comprar la televisión para ver al artista y así, y era algo muy doloroso para mí antes porque se burlaban de mis sueños, no era como que a mí me apoyaran para poder seguir, ni siquiera sé si hay familiares que sean famosos, nada de eso, yo soy la primera que está profesionalmente haciendo este, haciendo el legado de la música en mi familia, soy la primera persona y pues soy mujer y aparte de que pues nunca pensé que iba a ser compositora y que ahorita por lo que más esté funcionando sea por mis composiciones y que son corridos. Mira nomás, qué historia tan linda y no te sientas mal, Lili, yo creo que el caso tuyo es el caso de muchos, de muchos, bajo diferentes circunstancias, con otras palabras, pero a veces los padres lo hacen con la mejor de las intenciones porque no logran lo que ellos querían y a lo mejor son un poquito rudos en el fondo, yo creo que si nos quieren y piensan que con palabras fuertes vamos a reaccionar, bendito sea Dios que tú tuviste ese sueño firme, otros lo perdemos, así de sencillo empiezan a convencerte, pero hablando de tu familia, háblame un poquito, tu papá, yo sé que falleció en paz descanse, ¿a qué se dedicaba tu papá en el rancho, la agricultura, qué hacía, cuántos hermanos tienes, cuántas hermanas? Háblame un poquito de tu núcleo familiar para conocerte y saber que lo que has logrado lo has hecho por donde vienes, amiga, así que háblame un poco de tu familia. Bueno, muchísimas gracias, casi no hablo tanto, tanto, pero hoy yo creo que pues sí, tengo 11, 10 hermanos, éramos una docena y me mataron a uno de los hombres más chiquitos que le compuse un corrido, se llama La muerte de Heriberto Cetina y ha gustado mucho ese corrido, incluso apenas va a salir ese corrido, pero ya lo he cantado por ahí en las presentaciones y ha gustado muchísimo. Somos nueve mujeres y tres hombres nada más, tengo hermanas que son hasta gemelas y pues la verdad siempre he sido yo como más aparte de mi familia. ¿Tú qué hermana eres? ¿Qué número de hermana eres? Yo soy la número cinco. O sea, vienen primero, las primeras son mujeres, son mayores o los tres hombres, háblame en qué orden para ubicarte. No, viene primero un hermano, luego una hermana, luego otra hermana y luego otro hermano y después sigo yo. Son dos hermanas mayores y dos hermanos mayores y luego ya yo. ¿Qué hacía tu familia? Me hice la paquita ya, yo soy el que no hay quinto malo, soy el número cinco. No hay quinto malo. ¿De qué vivía tu familia? ¿Qué hacía? Pues en la agricultura mi papá sembraba maíz, sembraba papas, calabacitas, ejote, chile, todo eso, pero también rebanábamos el monte. Mi papá rebanaba el monte, sacaba la brea, vendía brea y también a veces vendía un poco de madera porque nuestro rancho es muy grande y tiene mucho, mucho lo que es este, pinos, lo que son los árboles, sí. Entonces vendía también a veces eso y pues sí. ¿Te llevabas bien con tus hermanas, con las más cercanas a ti, con tus hermanos o eras medio independiente? Ya desde chiquita eras cabresta, diría en mi tierra. Fíjese que siempre he sido de un corazón bien noble, yo siempre quería estar pegada con mi familia, pero como que yo era la que no encajaba ahí y siempre me tocó estar sola y desde entonces se ha andado por la vida sola. Incluso acá estoy en California, tengo mis hijos y nada más este es lo único que yo tengo. Tengo un hermano en Chicago y lo veo muy poco y casi no nos hablamos. Ahorita todo lo que lleva de la pandemia ni siquiera nos hemos echado una llamada. ¿Por dónde vive en Chicago, amiga? ¿Por qué parte de Chicago? Por Ron Lake, algo así. Ron Lake, el suburbio, como una hora de Chicago. Sí, mi hermano es mecánico, ahí tiene su tallecito mecánico, él y también su casita, es un trabajador. Ojalá le hables de vez en cuando, ¿no? Para saludarlo. Tiene su número. Sí, sí, claro, no más que como somos los dos como medio desorgullosos, si él no me habla, yo tampoco. Y a veces yo soy la que le digo, no, no puede ser que no me hagas yo. Pero independientemente cuando él y yo nos vemos, es solamente o cuando hablamos, es para decirnos lo mucho que nos queremos y nada más. O sea, pasarla bien. Cuando voy yo a Chicago, es seguro que él va a verme donde yo me presento en Chicago. Y pues él sabe que lo trato como si fuera mi papá, porque es el que se quedó a, ¿cómo se llama? A cargo de nosotros, es el mayor de los hombres, así que él es el que está allá en Chicago. Y pues con mis respetos para él, pero no, casi no, no tengo yo contacto con mi familia. Si a mi mamá sí, yo soy la que la mantengo. Yo cada, le mando dinero para todo el mes, siempre con lo poco que puedo. Pues siempre estoy allá pendiente y si le llamo es solamente para decirle lo que la mamá. ¿Tu mami vive en Michoacán todavía? ¿Dónde está tu mamá? Sí, ella está en Michoacán. ¿En Ciudad Hidalgo o en Pueblo Viejo? En Ciudad Hidalgo, ahí en Ciudad Hidalgo. Lili, ok, vienes de una familia numerosa, en donde de repente medio que pisoteaban tus sueños, pero ¿cómo le haces para salir adelante? O sea, ¿cómo, cuál es esa parte donde hace click? Y dices, bueno, pues al carajo, perseguiré mis sueños, quiero ser cantante. Háblame de esa parte, ¿y cuántos años tenías? Fíjate que desde niña siempre era mi sueño y lloraba mucho por eso de mi sueño de la música. Y como dices tú, no sé si muchas niñas o muchas personas más tienen su sueño y después lo dejan. Yo trataba y me casé cumpliendo los 15 años, apenas había cumplido los 15. Y al mes que cumplí los 16 ya fui mamá la primera vez, tuve mi primera hija. Y pensé que mi sueño ya se había quedado truncado. Me tocó una persona que me pegaba, que pues era un poco machista y que no, ahí pues el marido era el que mandaba, ¿verdad? Obviamente la familia y no, y ahí dile cómo se tiene que comportar a tu mujer y esto, y ya ahí todos opinaban cómo debían de tratar a la nuera y eso, los suegros, los cuñados y todo eso. Entonces, pues dejé mi sueño ya a un lado. Él se vino para Estados Unidos y yo me vine tres años, lo estuve esperando y al ver que no se regresaba, me vine a buscarlo y ojo, mis hijos, los dos más pequeños, me crucé por el desierto dos días y una noche caminando completitos cargando a mis hijos. Tenía uno apenas en esos días, había cumplido mi hijo Luis, que es el mayor de los hombres, había cumplido sus tres años y mi hija, que es la mayor de toda la familia, había cumplido, tenía, iba a cumplir sus cinco años, se ganan con un año ocho meses. Entonces, me los traje a los dos, uno de cuatro y otro de tres, y cargando garrafones de agua, sueros, comida, tunes, enlatados, todo eso, y cargando a mis hijos y los galones de agua y todo por el desierto. Estuve dos días y una noche completita y a casa sentía que no llegábamos, pero gracias a Dios llegamos. Allá pasé por Altar Sonora, por el Sarsabek, ahí llegamos a Finsarzon, así que... ¿De qué año fue? ¿En qué año fue, Lili? Fue en el 2005, septiembre. Llegué yo acá a Estados Unidos el 20 de septiembre del 2005. ¿20 de septiembre del 2005? ¿A qué parte de Estados Unidos, dices? Llegué, llegué, pues pasamos ahí por Fines, por el Sarsabek, ahí por Fines, en el Sarsabek. Estuvimos ahí hospedados en un hotel que se llama El Altarín, mucha gente le va a resonar ese nombre, porque ahí hay mucha gente, yo creo que llega a ese hotel para poder pasar por acá. Y llegué por primera vez a Memphis, Tennessee, a los 15 días, duré 15 días ahí, ahí fue donde me reencontré con el papá de mis hijos, y después nos fuimos para Atlanta, Georgia. Muchos años viví en Atlanta, Georgia, hasta hace un poco más de un año. En noviembre voy a cumplir dos años que me mudé a vivir aquí a California. O sea, realmente tu carrera como cantautora la desarrollas ya aquí en Estados Unidos, Lili. Ya con dos hijos, tenía tres hijos ya cuando yo empecé a cantar. Ya he cumplido los 40 días de haber tenido a mi tercer hijo, que es Richard. Y ahí fue donde entré de mesera en un restaurante y había mariachi y norteño. Cuando yo vi eso, o sea, yo tenía mi sueño en el baúl de los recuerdos guardado. Cuando yo empecé a sentir esa de la música en vivo, pues, no, yo hasta como que, como que me daban hasta tres Red Bull, me sentía como con alas. Yo estaba tan emocionada y me encantaba tanto el trabajo. Y una vez, como en el 2000, no fue en el, sí, como en el 2008, me parece, fue cuando la primera vez que yo me aventé a cantar una canción. Y por un mariachi que me descubrió fue en un restaurante que se llama Siete Mares, que ya no existe, en Jimmy Carter, allá en Atlanta, Georgia. Y yo trabajaba de mesera en el turno de la noche, porque se cerraba hasta las cinco de la mañana ese restaurante, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la mañana. Entonces, a un mariachi querían una señora, una señora que se llama Marta, iba a cantar y cantaba bien preciosa una señora, media gordita y todo. O sea, tiene ese vocerón porque está rellenadita. Dice yo, ella canta bien pregón. Y yo la admiraba, siempre la veía cantar, pero ese día no fue a cantar y había unos clientes que a fuerzas querían que cantara una mujer. Y yo ya le había preguntado a un músico que estaba ahí que cantara una canción que se llama Se vende esta casa. Y me gustaba mucho esa canción. Y me dijo, no, pues, cántala, ¿cómo va? Pero hay dos canciones iguales, entonces le tuve que tararearle un poquito y decir. Y me empezó él con una vigüela a tocarle ahí un poquito y dije. Y me dice, oye, ¿cantas bien? Y le dije, no, 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 que ya me fui yo a sentar a seguir cenando, si uno estaba cenando. Y ya le dije, cuando pueda un día me canta esa canción. Y gracias a esa canción y que él me escuchó eso poquito, como que le gustó mi timbre de voz, pero nomás canté un pedacito. Y cuando vinieron esas personas a, ¿cómo se llama? A que querían a fuerzas que una mujer cantara. Él fue y me levantó de donde yo estaba sentada y dijo, yo sé quién canta. Y como él era bien así alegre y todo conmigo se llevaba, pues me agarró a fuerzas y me llevó a parar. Y no, no, ven. Y yo, no, 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 es que yo no puedo. Pero sí me sabía yo oía canciones. Siempre estuvo en mi mente llegar a ser cantante. Siempre se me daba. Entonces, ¿qué canción fue la que ese día cantaste por primera vez? Por primera vez mi canción que canté fue la de La Basurita. A ver, canta un pedacito. Soy del mar espuma, soy triste lamento. Y yo soy basurita, soy basurita. Y arrastré el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y ay, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. No, ando un poquito media mal de la gripe. Ya sabes que ando un poquito media mormada, porque apenas estoy saliendo de la gripe. No, tranquila. Pero ahí está. Oye, y la gente se prendió, ¿no? Me imagino, les encantó. Pues fíjate que sí, porque cuando terminé la canción, me preguntaron si me la sabía. O sea, yo ni sabía en los tiempos, ni nunca en mi vida había tocado ni con una guitarra tan siquiera. Entonces, fue la primera vez que toqué con un instrumento, con música. Y mi primera vez que cantaba, no, estaba yo, traba mi mandil, me metía las manos en el mandil. Y estaba sudando, temblando mis manos. Sentía que los pies se me hacían como gelatina así. Estaba muy, muy nerviosa, pero me gustó mucho. Y me aplaudieron y me decían, no, otra y otra. Y no, pues yo me sentía, ¿sabes otra? Y sí, y ahí empecemos con la de Paloma Negra, creo, Aventelo. ¿2008 fue, Lili? Fue en el 2008. Como en el 2008, sí. Y de ahí empecé a, como que le empezó a gustar a la gente. Y lo que me dijeron los músicos que me sorprendió, ¿quién te enseñó a afinar? Y yo dije, ¿qué es eso? Yo veía que le pasaban una cosa como la abría que le pasan al violín. Sí, sí, sí. En las de estas para que agarre bien. Bueno, yo pensaba que era eso, como al final. Dije, pues como siempre los veía haciendo eso. Sí, sí. Dije, no, yo no sé nada de eso. Y ya después me dijeron. Ellos empezaron a reír pensando que yo los estaba como. Gromeando. Chamaqueando, sí. Ajá, sí, sí. Que no, que yo sabía que estaba afinada y eso. Y en realidad yo no sabía ni lo que significaba eso. Nomás me salió así del corazón. Y después empezó a gustar a la gente. Fue una reacción que después mucha gente. Iba a que yo les cantara. Había gente que ya estaba desde las cinco de la tarde esperándome a que yo entrara a las diez de la noche y que les cantara. Y mi sorpresa fue que cada día me fue pidiendo más y más y más la gente. Y pues me empecé a emocionar. Pero lo hacía escondida. Todavía vivía con el papá de mis hijos. Y una vez me descubrió que traeba mucho dinero en mi bandil. Y me quiso pegar y me quiso, pues de prostituta no me bajó. Y dijo, ¿por qué traes tantos? Traes puros billetes de a cincuenta, de a cien y así. Entonces habían ido unos fans justo de acá de California para Atlanta. Y me habían dado ese día, a lo mejor, como mil quinientos dólares que les canté casi toda la noche. Les gustaba mucho mi carisma en la forma de como cantaba. A lo mejor cantaba todavía en feo porque todavía no sabía. Y ahorita ya canto feo, pero ya con más estilo. Entonces le tuve que decir y le dije, te voy a decir la verdad, pero no te enojes porque me estaba acusando de cosas que no. Pero yo cantaba escondidas, escondidas. Que no, yo me iba a trabajar en esa era y ahí me aventaba espalomazos y así. Entonces ya le comenté que yo cantaba. Y yo dije, pues ahorita me va a pegar. Yo le dije, no me vas a pegar porque ya le tenía miedo. Digo, no, este, se burló de mí. Se rió de mí y no me creyó mucho. Pero le dije, sí, de verdad, lo juro que sí. Le decía yo que por eso me dieron este dinero y a veces canto con mariachi. Y ya le dije, cuando gustes ir a ver para que no pienses que es mentira y que estoy haciendo algo malo. Porque en realidad yo, yo respetaba mucho a mi esposo. Lo quería en ese momento, lo quería mucho. ¿Cuántos años tenías, Lili, cuando pasó eso en el 2008? No sé, como unos 24, 26. No me acuerdo, pues tengo 35 ahorita. Sáquenle cuento a ustedes. Era como en el 2008. No me acuerdo, la verdad. Sí, déjalo. Pero así que tu sueño lo vuelves a revivir en Atlanta cuando trabajas de mesera. Y luego realmente, ¿cuál es ese paso cuando tú misma, no tu esposo, no tu familia, tú misma, Lili Cetina, se la cree y dice, carajo, yo puedo hacer esto ya. Vivir de la cantada. O sea, del 2008, ¿cuántos años pasan para ya hacerlo de manera, si no profesional o por lo menos ya de una manera más constante en donde, pues ya tú decías, me voy a arriesgar y voy a tomar el siguiente paso. ¿Te acuerdas de esa etapa de tu vida, Lili? Pues desde que empecé a cantar, yo pienso que era como que ya no podía dejar de sentir esa emoción. Pero después, como en el 2012, en el 2011, que fue que me corrieron de mi trabajo porque me acosaba un señor en un nightclub donde trabajaba, me corrió. ¿De qué trabajabas ahí? ¿De mesera también? Era mesera también, sí. Yo trabajé en un restaurante siempre de mesera y en muchos lados. Me corrió porque pues siempre, pues como que quería algo más conmigo y yo no, pues siempre nomás iba a trabajar, sí, yo iba nomás a trabajar dedicada. Ya estaba separada en ese entonces, yo me había ya separado. ¿Te separas por culpa de la música? No, me separé porque... ¿Otras cosas? Por engaños, sí. Tengo una canción que se llama Te cobraron caro los años, se la compuse a mi ex esposo. A ver, cátanos un pedacito. Te he perdonado tantas, tantas veces tus traiciones. Qué poca madre tienes porque ni así te compones. Me has engañado tanto con tus malditas acciones. Mira qué porquería resultaste cada día. Lo que nunca pensaste que pronto terminarías. Muy viejo y acabado como el cuento de aquel perro sin las bellas ni las mías. Te lo juro por Dios que ahora esta vergüenza me causas. Porque eres un inútil que no sirves para nada. Yo te lo dije un día que aquí todito se paga. Que si haces mucho mal con los años se desquita. Que eras enamorado, eso nadie te lo quitan. Pero que ahorita vengan a besarte esa boquita. Pero mira nomás, que lástima me das y hasta causas vergüencita. No, ya me imagino cuántas damas se pueden identificar con esa canción porque les han pagado mal. Así que llegas con esa rola, mi Lili. Me emocionó mucho. Tiene video oficial y todo. Incluso ahorita estoy en pelea con alguien que le pagué porque subiera el video y está agarrando las regalías. Y yo no he agarrado nada y todo lo he pagado yo. Yo soy la cantadora de ese tema. O sea, yo lo compro. ¿Cuántas reproducciones tiene ese video? Ya sabes, hoy en día. Más de un millón. ¿Y el dinero? Nada. Lo ha agarrado, se llama Vidia, esa compañía. Para si alguien sabe de ellos, mándenlos a la ruta por allá. Oye, no, pues no se vale. Hay que checar eso, amiga. No se vale. Gente ladrona y abusiva. Estoy tratando con YouTube de reclamarlo, pero ellos siguen reclamando que el video está a ellos. Y yo tengo las pruebas que yo lo pagué. Tengo las pruebas que yo, a donde mandé a hacer a los moches, a la música. Y soy la compositora. Está registrado con copyright. Déjame hablar de tu etapa, de tu faceta de compositora. Pero antes, amiga, hay muchísima gente conectándose. Y para que no nos reclame, vamos a empezar a saludar. ¿Te parece bien? Dice Miguel Pineda, ponte gel, mi famoso Beto. No, pues yo ¿para qué necesito gel? ¿Verdad? Así se mira bien. Ah, bueno, hay raza. ¿Qué pues, Miguel? Pili Velázquez, hola Beto. Saludos. Gracias, Pili. Enati Cortés, ¿cómo estás? Marisela González, Ambrosio Delgado, Gustavo Mejía. Brenda García, saluditos. Lili, tú puedes, échale para adelante. Arriba la patrona del corrido, te dice, te saluda Brenda García. Gracias, Brenda. Saludos a todos que están conectados. Mira, mi buen amigo Julio Beto, soy compositor. Tengo unos corridos inéditos dispuestos a grabar. Contigo no se aplica porque tú eres compositora o te gustaría escuchar canciones de alguien más. Fíjate que la mayoría de los temas me piden muchos artistas, gracias a Dios, están creyendo en mi talento y me piden muchos temas. Y han sido pocos los que los han grabado porque de principio sí estaba ofreciéndolos, pero pues obviamente como cuando empiezan, nadie cree en ti y no quiero. Claro. Esa linda y hermosa mujer, Lili, desde Willing, Illinois. ¿Cómo ves? Te manda saludos. Gracias, saludos. Sí, mucha gente que nos sigue por allá en Illinois. Gracias a toda la gente de Chicago. Esperemos regresar pronto y que se pase todo esto para poder llegar a la normalidad a todos y poder echarle borrazos como debe ser. Totalmente de acuerdo. Néstor Gaona, Julieta Hernández, Guicho Terraza, Saúl García, Sandra Cuevas. Hola, Sandrita, Jaime Ramírez, Silvia Martínez. Dice Marisela, hermosa canción. ¿Cuál sería la que le tiran a los hombres o la basurita? No es claro. Yo sería la de te cobraron caro los años. Y fíjate que casi todo lo que he escrito está como que se concreta porque lastimosamente así. Ya le cobraron caro los años a ese canejo. Oye, dime, dime. Sí, pero fíjate que en el momento que yo le tenía mucho coraje, cuando pasaba yo sufrimientos y batalla con mis hijos, como que más lo odiaba y sentía mucho coraje y rencor contra esa persona. Y yo te puedo decir que solamente puedo sentir lástima y triste, que ya no sientas nada más que tristeza. Porque, pues, no le deseo que le vaya mal, la verdad, no más que, pues, cuando me dicen que anda ahí medio mal, pues, me da lastimía. Pues, él se lo buscó, él se lo buscó. Por famoso. Oye, mi esposa Sandra Carreto me pide, me implora que si le cantas Paloma Negra. Ah, claro que sí. Nomás discúlpenme de que ando bien malía de la garganta. No te preocupes, no te fijas en pequeñeces. No te fijas en pequeñeces. Venga, venga. Ahí le vas, va su esposa. Gracias. Ya me canso de llorar y no amanecer. Y ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigas que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor bajarme y arrancarme y a los clavos de mi penare. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma Negra, Paloma Negra, ¿dónde, dónde andarás? Y ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías y de nadie más. Y aunque te amo con locura, por Dios, ya no vuelvas. Paloma Negra, tú eres la rega de un penare. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. ¡Aplausos! Pues digo que no me sale muy bien porque... ¡Oh, qué hermosa canción! ¡Ay, qué sentimiento le pones, Lili! ¡Qué sentimiento, amiga! ¡Qué sentimiento! Oye, la gente. Nancy, amiga Nancy Letterman, saludos. Everardo Ruiz. Saludos, Beto. Desde la 26 en Aurar Una Tienda. Santana Tapia. Gracias. Te mandan saludos. Gracias. Kelly Beltrán, chula nuestra Lili Paulino Donaue, dice Nancy, saludos Beto y a tu invitada que sorprendente tu historia le ha gustado mucho tu historia, mi buena amiga Nancy Lederman, fíjate estás inspirando mujeres, estás inspirando Pili Velázquez a todas mis mujeres hermosas porque es muy difícil, fíjate, llegar al corazón de la gente, bueno ahorita si viste el sentimiento, yo creo que me acordé de algo también, aparte de todo este pero es muy difícil llegar al corazón de las mujeres porque nosotros las mujeres somos bien cabronas, nosotros somos que no aceptamos cualquier persona y entre mujeres nos despedazamos somos canijas, la verdad que sí entonces, pero cuando amamos a otra persona que es de nuestro mismo sexo, que la queremos que la apoyamos la defendemos con uñas y dientes y no hay ser humano que te tumben porque ellas ponen así sus barreras mira como, como si fueran los soldados más fuertes del mundo te creo Lili, te creo y me han apoyado mucho, me siguen muchísimo en todas mis presentaciones me siguen muchos hombres porque compongo bastantes corridos y todo pero las mujeres no se diga, me dicen que me ven como como que las estoy representando yo creo que después de tantos artistas tan grandes con tanto talento y tanta fama y han tenido trayectorias tan grandísimas que me dejen a mí entrar en un lugarcito para darme un espacio a mí también la verdad que eso se lo agradezco muchísimo primero que nada a Dios y luego a mis mujeres hermosas que me ven aquí y a toda la gente que nos apoya también a los canijos esos aguacateros les digo yo porque porque yo soy de Michoacán entonces de todas maneras aunque sean de otro país les gustan los aguacates no digan que no dice Jorge Alberto Chávez puro Lili Cetina mira nomás felicidades mi Lili Elida Road el siempre vivo nos mira Jorge Alberto Chávez y puro Lili dice Marisela a mí me han pagado muy mal saludos desde Chicago para la patrona del corrido también Farian Cruz Reynoso Sofi saludos princesita Yagi Soli saludos a todos los conectados Rodríguez Esperanza nos está viendo están pidiendo muchas canciones saludos para el grupo de la ah dice saludos para el grupo de las patronas de Lili Cetina es un grupo es un grupo que tengo de WhatsApp para las patronas de Lili Cetina y también para puro Lili Cetina para Texas puro Lili Cetina para todos los que tengo para las monarcas de Lili Cetina son mis dulces algunos que tengo tenemos muchos clubes de fans bendito sea nuestro padre Dios y bendita sea nuestra gente que nos sigue oye lo que estoy viendo cómo se te da la composición mira hay una una leyenda urbana y yo te lo aplico a los hombres y me imagino que a las mujeres igual las compositoras pero a los compositores dicen mira entre más maltraten a un compositor amorosamente que lo engañen que lo dejen que lo cambien es cuando salen unas canciones retechulas las que les tiramos duro a las mujeres creo que como compositora que eres tú es igual mientras más lastimada estás emocionalmente amorosamente creo que te salen mejores rolas cuando estás en una etapa muy feliz de tu vida como que se pierde esa sensibilidad dime si estoy en lo correcto o me equivoco ay 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 perdón es que estaba entrando una llamada este la verdad fíjate que esa canción de te cobraron caro los años fue una historia muy triste de pensar que el amante de mi marido se lo llevaba en la mañana yo para recuperar mis hijos tuve que aceptar eso de que trabajaran juntos o algo porque me dejó y me quitó a mis hijos por tres meses y se llevó otra persona este entonces fue algo muy duro donde yo este me sentía a morir me fui para la Florida regresé y cuando regresé a recuperar a mis hijos porque solo me daban seis minutos para hablar con todos la amante era la que contestaba el teléfono y me daban seis minutos nomás para hablar con mis cuatro hijos fue algo muy duro pero regresé porque te los pudo quitar porque te pudo quitar a tus hijos porque ellos lo querían bastante y se quisieron quedar con él y él me corrió de la casa entonces mis hijos no quisieron irse conmigo y a las dos horas que yo me fui él ya le estaba presentando a la amante y duré tres meses este separada pero en cuanto yo estaba en Jacksonville Florida en cuanto yo agarraba un dinerito para irme aunque fuera en el camión a verlos a Atlanta me iba y a veces ni me dejaban verlos y regresé a recuperar a mis hijos y dije no voy a recuperar a mis hijos regresé los recuperé estuve tres meses nomás separada de ellos desde entonces nunca me he vuelto a separar de mis hijos los recuperé a ella le quité a mi esposo y a mis hijos y después lo mandé a la fregada a él acepté sus cosas como me las hicieran y cuando yo estuve lo esperaba que él ella se lo viniera a traer todos los días para ir al trabajo juntos ese día me acuerdo que no llegó del trabajo ya eran como las cuatro de la mañana dicen que el celoso no sufre por lo que ve sino por lo que se imagina y ya te imaginarás como me imaginaba de telenovelas en mi mente ya me imaginaba dónde andaban y qué hacían y bueno más de lo que yo creo que estaban haciendo entonces llorando me fijaba por la ventana cada vez que pasaba un carro esperando que ya fuera mi esposo que me lo trae vaya al amante y empecé llorando mucho y estaba me acuerdo medio lloyendo ese día y empecé a escribir llorando la hoja de donde yo estuve escribiendo esa canción te puedo decir que terminó casi hecha pedacillos toda bien mojada de tantas lágrimas y empecé ahí te he perdonado tantas veces tus traiciones y que poca madre tienes porque ni así te compones y así ya empecé a escribir todo eso y me resultó que esa canción cuando yo la grabé me empezó a dar el éxito me vine a ganar a Los Ángeles mi primer premio de que esto ahorita creo que es uno de los premios que tengo físicos acá de premios vive unos premios X pero pero que de venir yo desde Atlanta como mujer del norteño anta femenino como nominada en 2015 me gané un premio con esa canción de Te cobraron caro los años wow oye oye Lili una pregunta tu primera composición cuál fue esa fue tu primera composición mi primera composición fue una canción que nunca he cantado que todavía le voy a cambiar el título pero se llama mi vida si algo así la canción a ver a ver mediatar aréala un ratito nomás para saber de qué nos hemos perdido no me acuerdo ya ni cómo va pero espérame a ver déjame ver si me recuerdo cómo dice porque porque siempre es así dice sabes quiero decirte que vivo muy triste porque no me quieres tú a mí porque enamorarme así porque entregar el corazón a alguien que no puede darme amor porque tiene que ser así porque tengo yo que sufrir cada vez que me enamoro así porque tiene que existir el hombre que no es para ti que te dice que no le importas ya porque porque tienes que fallar tropiezas alguna vez y después otra vez otra vez y una más ay 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 por ahí vamos a ver los dos wow que exclusiva aquí en el programa sí esa es la primer canción pero yo creo que ya la voy a grabar en estos días esa canción porque esta suena y suena mi teléfono es que se está conectando muchísimo la gente oye Lili vamos a y quiero agradecerle a toda la gente que está conectando estamos una plática muy amena yo les quiero agradecer más porque pues nos pueden conocer un poquito más y ver un poco más de de lo que hace Lili Cetina yo no compongo nomás por componer siempre trato que mis composiciones sean un mensaje que que lleve un mensaje cada así sea un corrido así sea claro una canción romántica así sea una canción de despecho o desamor de lo que sea y como me decías que no te terminé de decir claro de todas las vivencias he aprendido a componer nunca pensé que iba a ser compositora y en realidad nunca decí ser compositora esto es algo extra que Dios me regaló y lo más sorprendente es que yo empecé a pegar y estoy subiendo mi carrera gracias a mis composiciones pero ¿por qué se te conoce? te he escuchado nos tiras duro y no nos merecemos eres romántica pero se te conoce como la patrona del corrido es decir ¿qué clase de corridos también tú compones? mandados a hacer de guamazos de balazos ¿cuál es el estilo de Lili Cetina para componer corridos y por lo cual te llaman la patrona del corrido amiga? fíjate que como he dicho yo siempre me llaman la patrona del corrido precisamente yo nunca me he puesto ese eslogan ese eslogan me lo ha puesto la gente a mí porque empecé componiendo en un corrido que se llama El Grande de la U fue el primer corrido que yo compuse que me grabaron con los cuates de Sinaloa son amigos incluso hace como tres días me estaban llamando videollamadas mandándome audios Lili aquí estamos escuchando tu música son unos artistas que yo admiraba y admiro mucho como fanática y es un orgullo que ahora ellos sean fans míos pero un corrido ¿cómo te llega la inspiración? es muy diferente cuando estás lastimada emocionalmente amorosamente a cuando escribes un corrido ¿cómo te inspiras? Lili cuéntame pues depende veo mucho he sufrido dicen que cada quien platica cómo le fue en la feria y lo que no me ha pasado a mí me ha tocado ver muchas historias de todo cuando uno anda por la vida solo uno decide qué es lo que quieres seguir de tu camino si te manchas o como dice Vicente Fernández o existen aves que cruzan el pantano y no se manchan y yo digo que yo soy una de esas entonces yo creo que ahí uno aprende estás viendo todo lo que hay alrededor y ahí cuando alguien te cuente una historia pues tú tratas de hacerlo lo más real posible y de poner las palabras que son las vivencias de cualquier ser humano no precisamente porque sea mujer yo no voy a ver qué es lo que está sucediendo del lado del hombre masculino o lo que sea como esa canción se la hice una persona le hice dos corridos le hice otro que va a salir apenas se llama Castro que también me grabaron los cuates pero ahora ya viene conmigo y este se llama el grande de la U y vieras como lo corean es el que más me ha dado regalías ese corrido dice a ver pues cántelo 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 un plato frío que pronto he de disfrutarlo no voy a decir mi nombre pero les dejo mi estado soy michoacano señores Uruapan mi mero rancho hay la gente es valiente pa' que le vayan tanteando y a los que me traicionaron con huevos vayan rezando yo nunca olvido favores pero menos las traiciones pa' que se meten conmigo si un día van a lamentarlo por las buenas soy amigo por las malas soy el diablo por ahí vas más o menos ay no te inspiras Lili o sea te viene el corrido pesado si y te digo el otro se lo hizo uno que está en la cárcel y dice y también me lo grabaron los cuates venga 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 ya andamos picando y hace un ocho ocho años tras las rejas son muy fácil de decirlo pero vieran que tristeza ver cómo pasan los días y yo sigo en esta celda soy de agallas y valor por eso estoy encerrado pero he pasado momentos en que también he llorado por pensar en lo vivido y recuerdos han quedado como un león enjablado desconfío de mucha gente y aunque me jure enamores es difícil de creerles menos a los disqueamigos también salieron corrientes yo no pierdo la esperanza de que un día se abran las puertas y verá toda esa gente que se rió de mi tristeza les van a sudar las manos a los que me deben cuentas y no voy a tener clemencia con los que jugaron chueco y aunque esté bien encerrado de acá muevo lo que quiero esas son frases que pongo en medio de los corridos y todo soy muy buena para las frases oye Lili la verdad que tienes un talento bárbaro innato natural porque lo demuestras compones cantas que a qué nivel te encuentras en este momento dentro de tu carrera artística sientes que vas avanzando despacio sientes que te ha decepcionado mucha gente donde te encuentras en este instante Lili Cetina mira en este momento siento que estoy en el mejor momento de mi vida porque estamos subiendo no pasos agigantados pero paso firmes y para adelante para atrás ni más porque se nos fregó la reversa como las tortugas somos lentas pero seguras no tengo como muchas personas todavía llenando los estadios y esas cosas los grandísimos pero paso pasito vamos a llegar Roma no se hizo en un día y lo importante no es llegar así es llegar poco a poco y mantenerme ahí y ese es mi propósito y con la ayuda de Dios y de mi gente yo sé que vamos a lograrlo porque donde vamos a presentarnos cada vez que tenemos una presentación dejamos huella y lo puedes tú ver en todas mis presentaciones que aunque hayan diez personas esas personas están tan motivadas que no se mueven ni un solo momento del escenario no se desapartan de donde estoy yo así dure dos horas cantando la gente está gritando motivada la gente que va a ver una presentación de Lili Setina vuelve a regresar porque damos el corazón en el escenario y cada día gracias a Dios estamos llenando los lugares vamos poco a poco aunque mucha gente ha dicho que cantas en puros restaurantes y en estos para mí es lo mismo cantar en una mesa como comencé antes con mi listita así de canciones que me daban propinas si querían y si no me hacían el feo nomás me daban las gracias yo de todas maneras insistía y seguía me sentía agradecida cuando me aplaudían en una mesa igual que si en un restaurante igual que si en un jaripeo en un nightclub como me presento para mí la cantidad de gente no es tan importante es la calidad porque esas personas que están ahí me van a llevar a donde muchas personas que están ahorita a lo mejor de repente ya no van a estar y nosotros no queremos llegar por un momento queremos estar permanentemente en el corazón de la gente que el día que yo ya no esté ese día la gente siga cantando mis canciones aunque yo ya esté por allá en otra vida Lili es complicado para la mujer el género regional mexicano ya tú estás dentro ya lo has vivido me imagino y vamos a platicar en un rato más de algunas decepciones que te ha llevado algunas malas jugadas que te han hecho pero en este momento para ti el regional mexicano es un poquito machista le batalla muchísimo más las mujeres para poder lograr algo claro que sí yo pienso que en el ámbito del regional mexicano y más en al tú por tú con corridos como yo que me puse a componer que en realidad yo ni pensaba que iba a componer corridos yo creo que Dios ya te tiene destinado si tú no quitas el dedo del rengló tiene destinado lo que es para ti creo que Dios me dio más de lo que yo me merezco porque tengo tanto cariño de la gente y estoy haciendo mi propia carretera como dice mi corrido que me compuse de la patrona del corrido vengo haciendo mi propia carretera y no estoy quitándole ni ocupando los terrenos de nadie yo vengo haciendo lo propio mío sí ha sido muy difícil me han puesto muchas trabas me han querido congelar me han querido hacer muchas cosas me han robado mucho me han fregado hasta más no poder pero de todo he aprendido y antes renegaba mucho de eso me caía mucho en depresión he estado yo soy una persona que acepto que soy depresiva que a veces me da la depresión aunque soy muy alegre muy sonriente pero dicen detrás de la puerta la verdad es otra a veces también me doblo como muchas personas pero como digo nunca me quiebro como las palmeras nomás me doblo en cualquier tempestad pero no me quiebro sigo para adelante si tengo que llorar si tengo que quejarme y si tengo que sobarme ya que se me pasa el dolor digo vamos puro para adelante bendito Dios sí qué bueno oye Lili hay muchos saludos hay que mandarlos porque si no nos reclaman te parece bien Geli Beltrán Lili Cetina la patrona del corrido que te sigan en las redes sociales Teresa Martínez dejamos a ver quién más está por aquí ahí compartí yo mi página oficial Lili Cetina Oficial ahí estamos en Facebook y recuerden también para todos ahí si me permites pero por supuesto que voy a avisarles a toda la gente que que mi página de Instagram me la robaron entonces tengo mi nueva página de Instagram que se llama Oficial Oficial Lili Cetina perdón están llámeme llámeme qué bueno estamos causando sensación este Oficial Lili Cetina ok esa es mi nueva página apenas está llegando como a los 10 mil ok oye sí que te están hablando mucho ahora el día de hoy sí 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 qué bueno qué bueno qué bueno oye mira dime 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 bueno si es que aquí me ponen que no así les pido a la gente por favor si nos están marcando que no nos marquen porque estoy transmitiendo desde mi teléfono y pues se va a cortar acá la cosa claro dice Marco Guerra saludos Lili Chula dice Erika García Machado aquí estaré Jorge esa entrevista no compla o que dice esa entrevista no complacencia ya te están defendiendo es que quieren muchas rolas muchas rolas allá se están peleando está bien espérense no se peleen guachos acomódense porque estamos ahorita aquí Daniel Tabuada voy a estar ahorita cantando es un pedacito de lo poquito que podamos pero pero pues vamos a hablar un poco más sobre lo de sobre lo de la de la carrera para que sepan un poco más claro 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 dice oye no quiero entrar en conflicto contigo pero tengo que preguntártelo por alguna razón y contéstame lo que quieras y lo que no no te preocupes has estado ligada a la familia Rivera has estado ligada te han comparado o te comparan con Jenny has tenido tal vez han dicho una relación un poquito de cuates con Lupillo y a lo mejor tuviste un desencanto con Don Pedro quiero poner un video que refleja que refleja lo que puede ser la vida de un artista esos momentos sublimes y esos momentos a lo mejor no tristes de coraje me dejas poner un video y lo platicamos claro que sí vamos a poner un video y le voy a agradecer a la gente que lo comparta déjame no que comparte el video que comparta esa transmisión déjame ver dónde está claro que sí para que siga subiendo claro a ver aquí está ok lo vamos a poner y ahorita platicamos tú y yo ok ahí va desde que empezamos a grabar artistas nuevos una vez más en la segunda etapa de Cintas Acuario que todos son parejos todas son parejas entonces el coro y primera voz ay mi reina que hermosa mi gente aquí orgullosamente les presento a la nueva artista de Cintas Acuario es que ay yo estoy templando yo ya no sé no hay no hay el gancho para poner las orejeras abráceme ahora sí se le va a hacer mi reina ahora sí con el favor de Dios tenía tanto miedo nos vamos miedo de qué tenía mucho miedo de hablarle antes y fue yo sí se ha patallado mucho y no pienso como que es mentira todos estos días he estado hasta con un dolor de cabeza andale no vamos a dejar trabajar Luis sabe que don pedro la verdad que para mí y lo digo en lo personal es muy grato al conocerlo ya usted don pedro en los poquito más de un año poquito más de un año que tal que tal mi gente aquí su amigo Pedro Lidera aquí nos encontramos con Lili y Cetina lo que queremos decirle es que estamos aquí para notificarle a todo mundo que que todo está bien y ahí que diga sus palabras lo que quiera decir Lili no pues antes que nada ya sé que como mucha gente dice nada o que soy malagradecida eso no es verdad porque en cada cosa que he hablado a lo mejor cuando uno se pelea sales mal y dices cosas por si igual cada quien pelea lo suyo usted defiende lo su compañero yo defiendo lo mío pero ahorita ya se está arreglando todo y quedamos con el papel que tiene acá que podemos mencionar lo que es los arreglos que tuvimos ya para que esté todo bien y que la gente no ataque a usted ni a mí ni a nadie se dijeron muchas cosas como tú le dijiste a la gente o que la gente decía que yo te había robado yo nunca dije que me había robado simplemente lo que le estoy diciendo que estamos chequeando lo que se puso en las redes y cuando yo descubrí que agarró otras personas que tenían temas que ya estaban desde antes que tenían copyright y todo eso yo pienso que lo que se habló no teníamos que estar repitiendo tanto eso lo puede usted como le dije yo aclarar a cualquier momento igual yo a la gente de aquí arreglando las cosas que tenemos que arreglar y quedando en el acuerdo yo no tengo que estar hablando más nada de usted y siempre lo he dicho en todos los medios que siempre he estado agradecida con usted y siempre lo voy a estar precisamente yo cuando te mandé yo el que te mandé que andaba yo en la república dominicana que te mandé que decía ahí que te dije que nos juntáramos para que se iba a arreglar yo lo vi hasta la noche y le contesté el mensaje como a las 12 de la noche ahí está el horario y tengo el mensaje entonces al día siguiente tú dices una otra declaración muy fea ese día no ese día se hicieron ese día yo no le contesté hasta el mensaje porque ese día estaban los medios estaban todos ese día yo no vi su mensaje hasta la noche y a las 12 de la noche yo le contesté el mensaje y a las notas salieron después a los días o al otro día estuvieron sacándolas como las pudieran sacar fue ese mismo día y puede preguntarlo con los medios para que vea que no es mentira la otra cosa que estuvo muy mal es que por ejemplo tú decías que te amenazaban y que te estaban amenazando y que quién sabe qué eso no es mentira y que si te pasaba algo que a fuerza yo iba a tener la culpa o sea salió otra cosa que ni tenía que haber salido o sea no sé ni ahorita no tiene ni yo creo que ni el caso ni usar el papel pero sí sacó una cosa que yo ni siquiera quería que usted no supo y que yo ni quería que usted se enterara cuando iban allá a verme mi jefe que estaba muriéndome de fiebre ahí en el cuartito yo nunca le dije a mi jefa ¿sabe qué? fue porque me atiraron allá a la calle o porque pasó esto a mí no me interesaba eso pero empezaron a subir su nieta subió eso en las redes sociales en todas las redes sociales y todo el mundo mandándome eso y con mi número de teléfono y ahí empezaron las llamadas y yo pero eso es un programa de otro lado yo estoy mencionando lo malo de los otros oye Lili eso pasó en menos de un año el primer video fue en septiembre del 2018 y el segundo video fue en agosto del 2019 o sea en un año de una relación fíjate que nunca pensé que ibas a tener tanto trabajo ahí me hiciste me hiciste llorar o sea te miré en el primer video temblabas cuando viste a don Pedro yo miraba a una chiquilla emocionada de ver a alguien en el segundo video perdón por lo que voy a decir con todo respeto te mirabas bien cabrona ya o sea ya una actitud diferente no sin faltar el respeto pero ya lo mirabas con otros ojos se notó ese cambio en menos de un año quedaste totalmente decepcionada mira te voy a decir una de las cosas por las que ahorita que estaba viendo el video lloré en el principio porque yo creo que ya no he hablado desde ese tema desde que cerramos ese caso pero me revolviste ahorita como todos los sentimientos yo le tenía un aprecio a ese señor como se notaba como un papá se notaba y este y tenía mucho miedo de estar en esa compañía porque ya yo tenía miedo de que me robaran mucha gente siempre quería hasta que les diera los temas me acuerdo que cuando se tecidó de Canela una persona que andaba por allá con Tierra Cali con otros a fuerzas quería que les diera el tema contigo no va a pegar dámelo o sea me trataban como si fuera una basura yo y no lo era entonces yo trataba de defender siempre lo mío me contrataban en lugares no me pagaban tenía yo que ponerme a trabajar hasta haciendo tortillas baraches gorditas para pagarles a mis músicos dos o tres semanas o algo porque no me pagaban nada y si me hacían tocar y a veces hasta la gente iba por mí bastante gente y una vez me tocó tocar con bandas Sebastián y ellos y yo fui la que me robé el show yo la gente me subieron hasta el último a mí porque la mayoría de la gente iba preguntando ya subió la coyotita porque antes me decían así ya subió la coyotita cuando grabé la primera canción del coyote de Pepe Garza y la volteé en versión mujer yo la hice como la coyota y con esa canción se empezó a funcionar bastante también y me pusieron la coyotita fue mi primer eslogan antes de ser la patrona del corrido era la coyotita este y me robaban y me robaban y ya estaba tan desconfiada de todo que yo cuando estuve cuando Pedro me dijo ya estuvo nadie te va a robar que esto que todo es legal y bueno lo que sea normal verdad pues así el contrato lo leí pero te ponen tantas cosas fueron no te voy a mentir pero como unas 21 hojas wow entonces para una persona aunque seas muy inteligente te van a hacer pendejo porque ponen cosas que no están o que son letras que te las ponen a descifradas que con tantos porcientos por estos por aquellos y te las manipulan bien feo por eso tiene uno que dárselas a un abogado porque el abogado sí sabe exactamente sí sabe todas esas tranzas que ellos hacen yo no lo sabía exactamente no porque sea ignorante no sino porque cada zapatero a tus zapatos cada quien está capacitado y toma su curso para hacer las cosas yo que ni siquiera fui a la escuela como dice la canción de maldita pobreza yo creí en el señor creía ciegas es más a mí ni siquiera creían ellos al principio en mí tenían más artistas cuando yo llegué a esa compañía ellos fueron a verme en Alabama que agarraron un contrato por mis páginas por mi gente agarraron un contrato pagando cinco mil dólares la presentación me abrió banda a la costeña a mí y otros para Alabama gracias a Dios la gente nos quiere muchísimo y yo todavía no sonaba en una radio yo no era reconocida a mí don Pedro todavía no me ponía en ninguna plataforma ni nada lo único que ellos empezaron a hacer es poner mi disco que yo había grabado con mi sacrificio y lo empezaron a subir a mis mismas páginas de Facebook les di acceso a mi YouTube y todo por un año se estuvieron robando mi dinero que había en esas páginas por un año que cuando empezaron a poder subió bien rápido el YouTube subiendo a los mil personas yo cuando les di la página estaba en 900 y algo casi para llegar a las mil pues de volada llegó a las mil ellos empezaron a agarrar regalías de allí yo ya tenía muchos videos con hartas reproducciones tenía dos videos oficiales y empezaron a ellos a manipular todo y a poner la cuenta de cintas acuario nunca me dijeron sabes qué te vamos a mover las páginas nos vas a dar un 30% nos vas a dar esto nos vas a dar de tus videos que tienes o de lo que vamos a estar subiendo contenido no todo se lo agarraron ellos no sé cuánto les llegaría pero de alguna cuenta si alguna cuenta había ahí fue una de más de seis mil dólares que llegó en Facebook igual lo que se volvían colaboradores y todo yo no agarraba ni un solo centavo no sabía ni cómo se manejaba eso pero eran mis páginas mías y ellos pueden abrir otras páginas y agarrar ellos lo que ellos quieran porque sus páginas de ellos pero las propias mías que yo les di acceso no aparte de que me daban un préstamo nunca me pagaban me querían hacer hacer puras entrevistas empecé a hacer yo y empezó a funcionar eso en la gente como tengo ahorita mi programa de una hora con Lili Cetina que ahorita por las circunstancias que estamos pasando no lo hago tan seguido pero siempre hago y invito grupos y todo y antes querían que yo les entrevistara a todos los grupos y que dejara de cantar cuando la gente empezó a apoyarme más y más y empezaron a ver que subía las páginas ellos me querían usar como un como un youtuber como un este como una persona de las redes que tiene pero por qué Lili si no eras locutora o sea eras cantante donde está la lógica por qué querían hacer eso la lógica estaba es que ellos estaban viendo esto pero no estaban pensando en mí yo les dije no yo tengo que seguir en mi carrera como cantante o sea a mí me gusta hacer eso si lo hago un día o dos pero querían que les firmara un contrato aparte de esas 21 hojas que yo tenía que ellos me hicieron firmar que eran creo que como 17 o 20 no me acuerdo bien la verdad pero de ahí le agregaron otras cuantas hojas todavía o sea qué es eso yo pude haberlos demandado y estoy segura porque me lo dijeron los abogados que yo les hubiera podido sacar arriba de un medio millón de dólares porque ellos estaban haciendo fraude conmigo ¿me entiendes? y aparte podría acusar hasta de acoso ahí no hablo ni quiero decir pero me pasé de buena gente con ellos me pasé de buena gente con ellos para mucha gente que piensa que yo nomás quise agarrarme fama de ellos no ni siquiera agarré ese dinero porque si hubiera sido otra ambiciosa ya ese medio millón lo tuviera yo porque si lo podía ganar 100% segura de que lo podía ganar porque aparte tengo hasta audios donde hablábamos y decíamos y decíamos las cosas que hubo permiso de los dos hablando porque yo no quería firmar y ellos me dijeron si tú no estás de acuerdo con esto sin ningún problema me dijo el manager te doy tu carta de retiro ellos fueron los que me ofrecieron la carta de retiro porque querían obligarme a firmar mi programa por cinco años y que lo hiciera de lunes a viernes y les dije entonces a qué horas voy a tocar no dijo que se van a que se posponen las entrevistas en radio en televisión en todos lados y no vas a hacer nada entonces ya ellos ya estaban truncando mi carrera ellos ya me estaban viendo como otra cosa me querían utilizar como si fuera una filtráfaga de cualquier un títere de ellos y no oye Lili como ser humano ya no como cantante no como artista qué sientes cuando idolotras a alguien como en un principio del primer video se nota que tienes ese cariño hacia Pedro Rivera y después las decepciones que te has llevado cómo te afecta como ser humano cómo te recuperas debe ser bien doloroso no yo le tenía un cariño como un papá yo me quedé huérfana a los ocho o nueve años y te puedo decir algo que yo no veía sin ninguna malicia yo siempre pensaba que él era buena persona y a lo mejor no puedo decir que en el fondo no sea buena persona pero a veces el dinero o la ambición de ver donde hay signo de pesos corrompe las personas y y se me hace muy mal porque cuando uno es honesto y entregas el corazón y le das el cariño a la persona sin sin esperar nada a cambio yo me sentía un poco protegida pues bueno me va a ir bien yo sé que ellos tienen que ganar su dinero se los llegué a decir y está bien pero ya a querer hacer lo que hicieron porque prácticamente no me estaban construyendo me estaban destruyendo ya estaba yo para abajo en lugar de subir a los cinco mil que cobré la primera vez que ellos vendieron una fecha mía estaban bajándome a tres mil tres mil quinientos dólares o sea en lugar de subir ya y poniéndome grave y grave es decepcionante saber que una persona que le brindas el cariño y le das tu corazón como ser humano con el cariño más puro que se le puede tener a una persona que la puedes querer como como poco parecido como a la de un padre se siente lo peor la verdad me he quedado una desconfianza muy grande por la gente te iba a comentar eso actualmente ya no confías en las personas séme totalmente sincera ya no confías ya no yo necesito ahora las palabras yo puedo seguir confiando porque pues no tiene la culpa la gente pero ya no me creo de palabras tienen que demostrarme que en realidad son las personas que me dicen ser porque muchas personas ahorita en este tiempo ya no tienen palabra solamente hablan porque no tiene hueso la lengua y no les duele para hablar fuerte y te voy a decir algo Lili con todo respeto tu único error tu único error fue no haberte asesorado con un abogado y hoy en día un abogado te va a cobrar nada más por haberte asesorado un par de horas si le vas a pagar no sé mil dólares dos mil dólares pero él se va a hacer va a hacer su tarea de leer las 21 páginas y decirte hay esto hay el otro ese es el gran problema con los músicos Lili te lo digo mira te voy a decir una cosa ahorita yo lo puedo hacer y te aseguro que ahorita yo veo como lo hago y gracias a Dios pues lo puedo suplir como se dice puedo pagar eso para poder hacerlo y aunque no lo tenga uno ya ve como le mueve pero consigues ese dinero pero hay personas que cuando comenzamos como yo que en ese momento no lo tienen en el momento que yo firmé con don Pedro te voy a decir por qué firmé yo estaba pasando una racha tan mal en Atlanta y viene una casita que había un montón de ratas y de todo ahí bien viejita la casa y la señora me atrasé como dos meses con la renta y me acuerdo que ya la última vez le pagué la renta nunca le quería deber gracias a Dios y le dije me dijo que si quería quedarme en su casa me iba a cobrar más caro y le dije no le dije pues si me va a cobrar más caro por lo menos arregla la casa está cayendo y olía húmedo por donde quiera ratas animales donde quiera hay un montón de agua abajo que salía pestoso para arriba el olor pues yo le pedí eso y me dijo tú no me vas a decir a mí que lo debo no debo de hacer a mi casa y si te gusta y si no sabes que ni te rento ya te me vas y me dijo me acuerdo de estas palabras que me dijo y si no te si no te corría de la casa cuando me deliste los dos meses atrasado de renta fue por lástima tenía lástima por mis hijos nomás me dijo es una persona esa persona es de Guerrero una señora y aún así fíjate quiero mucho a la gente de Guerrero Michoacán y de todos lados yo creo que no importa qué persona sea pero era una persona hispana o sea para que me hiciera eso nunca le quería de ver y le dije está bien deme un mes para irme y yo vi cómo le hice para irme y ya le había pagado esa renta ese mes por eso me dio ese tiempo para irme porque ya ya había adelantado hasta 50 dólares de más así que no se me olvida porque entonces cuando en esos días fue en el 2017 entonces estaba como con don Pedro y ahí fue donde llegó todo eso y yo dije di mi puerta de salida ¿me entiendes? que si ya estaba yo batallando para eso entonces lo leí me acuerdo que ese día como un día en la madrugada estaba ahí llorando lo firmé y dije en el nombre sea de Dios que salga entonces por eso es mi que yo lloré cuando yo lo vi a él no lo había visto yo en persona ese día que entró ahí lo que pusiste del video por supuesto porque sentía que porque él me decía y sentía que ya no me iba a robar nadie ni que me iba a cambiar la vida ellos me decían eso y en realidad este fue algo peor me trajeron para acá dejé mis poquitas de cosas allá me vine para acá dejé mis hijos unos dos meses en Chicago hasta que fuimos por ellos y todo yo batallando acá me quedaba en el estudio ahí con ellos este pues sacrificios para venirme yo caminando por las calles de Long Beach a veces todas con mis dedos de mis pies avejigados porque no tenía carro y a veces me iba a buscar casa toda caminando porque a veces ellos no no me ayudaban o su esposa de Don Pedro su esposa de Don Pedro para todos los que no lo saben es una culera culerísima la señora la que tiene ahorita que se llama Juana Ahumada este y lo digo no lo había dicho pero esa señora es de lo peor todavía cuando fui por mi carta de retiro me dijo venga aquí esta es una estúpida una idiota usted esto lo va a pagar por su culpa esto o sea todavía aparte de que yo fui la que me dejaron en la calle esa señora me maltrató con más no poder y cuando estaba ahí hasta unas cobijas que me dieron para ponerme me las pidió para atrás unas cobijas que ni siquiera yo tenía yo las llevé para lavarlas las lavé y las entregué limpias cuando me mudé ya para una casita allí en Long Beach y las regresé ya señora de todo en el tiempo de frío me acuerdo que era como en diciembre enero en diciembre me acuerdo me prendió el aire frío para que yo todavía aparte de que estaba frío ahí en la bodega todavía me estaba congelando ahí tenía un calentoncito pero todo el tiempo estaba temblando yo de frío tenía que estar abajo de las comillas para poder aguantar estar en ese lugar y Chuyito una persona que ahorita ya no trabaja conmigo porque cuando quiere y trabaja el canico y cuando no pero trabajaba con ellos él les puede decir que él mismo hasta se puso a llorar cuando él fue y vio que ella le subió a Leste y le laqueó para que no se pudiera quitar porque él como veía frío le puso caliente y ella fue y vio eso y lo cambió y son personas que me hicieron mal y aún así yo decía son procesos que tengo que pasar pero yo decía pues un día voy a estar bien pero después cuando me tiraron en la calle por no querer firmar el otro papel para que hiciera puros programas y que ya no iba que se paraban las presentaciones que se preparaba todo yo dije pues entonces para qué voy a estar haciendo yo un programa de lunes a viernes yo no quiero ser locutora ni esas cosas ni entrevistadora yo quiero cantar mi música es lo tuyo yo les decía no me presten porque ellos decían que me daban un préstamo cada mes ellos pagaban la renta de la casa el señor de la renta iba a cobrársela a ellos a la oficina y me daban mil dólares por semana para que pagara para que pagara seguranza del carro para que pagara la gasolina del carro para que pagara la comida de toda la semana para que pagara el gas para que pagara la luz para todo eso entonces mucha gente puede decir ay es mucho dinero pero ustedes saben que viviendo en Long Beach no te alcanzan y menos que tenía que ir por mis tres hijos a las tres escuelas a diario ida y venida todos los días de lunes a viernes cuánto dinero no te avientas de gasolina o sea mucha gente piensa que yo digo oh esta que bien la estaba pasando no ni quería que me prestara nada pero yo creo que si yo estaba trabajando entrevistando a las artistas y haciendo todo yo tenía que tener un sueldo verdad porque estaba siempre no un préstamo no un préstamo un sueldo nunca me pagaron ni un dólar yo trabajé gratis todo ese tiempo todo ese año que estuve ahí con ellos en las entrevistas que les hice más aparte hice siete discos me tenían en el estudio grabando yo me levantaba siete discos en qué tiempo en un año hay siete discos en un año así es ah canijo y eso solamente duré apenas un año con ellos por los videos que yo veo las fechas es casi un año exacto pero siete discos Lili y a caray por qué tanto los siete eran de cinco a siete discos por el por el contrato de cinco años si un disco por año vamos a pensar pues me sacaron los siete discos en un año ellos ya sabían su plan me tenían trabajando como negra y luego dijeron que yo me aproveché de ellos cuando en realidad si yo platico ahorita todo esto es porque hay tantas personas que tienen ganas de salir adelante pero fíjense bien porque de verdad que es bien feo uno trabajar para otra persona totalmente de acuerdo y me dejaron endeudada mira ese préstamo aparte de todos los sacrificios y las entrevistas que les hacía y andaba que yo en chinga para ir para acá en la oficina y ahí andaba y grabándoles y todo no valió de nada la pena porque me cobraron el dinero y según yo lo que hacía de cuentas que habían sido como dieciocho mil dólares diecisiete dieciocho mil de lo que yo vea que en seis meses me pagaron la renta de que me murió a vivir para Long Beach y para lo que me dieron más o menos pues no te voy a hacer mucho pero yo me cobraron hasta lo que se comió el manager y todos ellos yo creo porque me hicieron una cuenta de sesenta mil dólares y esa cuenta de sesenta mil dólares cuánto les rebajaron porque yo trabajé todo ese tiempo o sea mi trabajo no valía todas las entrevistas que les hacía todo lo que hacía todo el dinero que ganaban en YouTube por sus entrevistas y que siguen ganando todavía porque son hasta sinvergüenzas tienen todo mi contenido ahí en la página de Cintas Acuario un dólar no me lo dieron un dólar no me lo dieron como pago porque yo trabajé no o sea yo era un un perro ahí un animal que tenía que trabajar por un préstamo que me estaban dando ni siquiera un sueldo aparte cuando ya ya no quise firmarles el programa para hacerlo me quitaron el préstamo de un día para otro y ya me tocaba pagar renta ya me tocaban pagar biles ya me tocaban pagar este cosas hay personas que saben mis fans tuvieron que hacerse una cooperacha para ayudarme a rentar aquí donde vivo este apartamentito está bien feíto chiquito pero no me pienso mover de aquí hasta el día que yo ya tenga mi propia casa aquí encontré tranquilidad y aunque esté muy sencillo me siento bien porque es algo que yo puedo pagar yo les decía no me presten ayúdenme a agarrar fechas o déjenme mover la agenda yo les pedía que me dejan mover la agenda porque así como me ven de mujer así es lo que Luis Ponce y todos los que están ahí no pudieron hacer yo les demuestro cómo se mueve un artista cómo se agarra en presentaciones wow te creo o sea por lo que me estás platicando me sorprende que podamos estar haciendo esta entrevista y que tengas ese ánimo de seguir adelante porque Lili también aparte todo lo que viviste con ellos que fue una experiencia o sea terrorífica pues has tenido ciertas broncas por otro lado hay un video donde estabas haciendo un homenaje a Martín Urieta y una otra cantante te quiso quitar el micrófono después te criticaron en un evento que no te quisieron pagar y la dueña o la hija del dueño de un rancho también te te la hizo de tos o sea te han dado un chorro de golpes mujer para que sigas firme o sea es que nadie te va a tumbar después de todas estas experiencias negativas que has vivido Lili eso es un hecho más de la mitad de nosotros ya estaríamos abajo de la almohada llora que llora y no podemos levantarnos y tú no te creas si también si también lloro pero pero sales adelante carambas no yo lloro para para alivianar un poquito de los baldes de agua que me avientan encima pero yo no yo no me voy a dar por vencida solamente hasta el día que Dios permita que ya no tenga yo mi vida y sin en cambio hay algo que siempre he dicho y voy a decir siempre que hasta mis hijos no me van a porque habla de eso pero yo el día que me muera me quiero morir arriba de un escenario ese es voy a morirme haciendo lo que amo hacer y cuando yo les declaré la guerra eso les dije es si voy a morirme por mi sueño porque me amenazaban y todo y todo lo que salió de Lupi y todo eso ni caso tiene pero es un hombre que no tiene huevos que no sabe respetar a las mujeres y lástima que viene de una mujer su hija fue me aventaron fue del 2018 para el 2019 el 2018 del no fue en el 2019 del de la el año pasado no el año pasado no este diciembre no el otro diciembre 2018 para el 2019 yo estuve en su casa el día del pavo estuve el día de la navidad y si es verdad que su hija me aventó como dijo ella como un perro a la calle a las 3 4 de la mañana y yo caminando mojándome y sin zapatos y con mis porque allá Patemécula es como un rancho está feo me acuerdo que me gritaban nomás que ojalá me comieran los coyotes porque según que por allá hay muchos coyotes y eso estuve mal también pero como te digo las personas solitas se destruyen porque ellas trataron de hacerme un mal pero aquí sigo y más fuerte que nunca igual con lo con lo de ellos que se quedaron los discos por 15 años y más por los 60 mil dólares todavía cuando yo decidí hablar en el video fíjate yo de tonta todavía ni quería hablar en ese video que enseñé en el otro video en uno donde yo estoy llorando estoy en San José California estaba ya en San José California en un hotel y yo había ido a tocarse a veces allá con riesgo y todo que no me querían dar ni presentaciones porque ellos no me daban la carta de retiro y la gente no quería los empresarios que decían que no querían tener problemas con don Pedro pues ya dos meses de que ellos no me daban la carta de retiro nomás estaban con mentiras que mañana que pasado que mañana no me daban nada o sea ellos mismos la habían ofrecido cuando estoy yo allá haciendo ese en vivo fue porque Luis Ponce el manager de don Pedro ahí el que está ahí me mandó un whatsapp diciéndome que ya estaban listas las canciones del próximo disco que cuando iba a ir a meter la voz ya del disco número 8 entonces dije como como yo digo dije mi palabra fue como yo soy una persona muy honesta dije ni madres no les voy a dar ni otro puto disco chingar su madre no yo les dije eso y y hable como quieras dijo no pues ya están las pistas a ver cuando vienes que si mismo después de dejarme dos meses en la calle sin importarles por lástima tan siquiera don Pedro y por todo lo que sabía que iba a ganar después de que si yo llegaba a pegar hubiera dicho sabes que te pinche vieja te voy a dar te voy a pagar un pinche mes más de renta en lo que le buscas o te buscas un trabajo para para que este puedas este por lástima por tus hijos porque saben que tengo mis hijos y que tengo un niño especial y todo no les importó no les importó yo cuando decía no sabían que mi hijo era especial me decía la mamá la mujer de ay no él no tiene nada llévalo aquí para que tome for life y que sabe que queden sus pinches productos ahí hacerme como si fueran un conejillo de india mi hijo nomás para experimentar a ver si funcionaba eso o sea cuando un hijo lo tienes que tiene una discapacidad entonces que poca madre de esa gente insensible porque era lo que me decía no vete que te quiero meter me quería meter a vender productos del for life imagínate o sea eran gente no también del cerebro la verdad o sea lo que te han hecho lo que estás platicando es es difícil de creer y todavía pensar que sigues adelante o sea Lili de verdad que esto te ha hecho más fuerte que nunca yo o sea que más te va a tumbar que más ya no hay nada que te tumbe o sea de aquí para arriba ya tocaste fondo ya pisaste ya te maltrataron ya te robaron ahora arriba amiga o sea ya no hay manera de ir más abajo Lili de aquí para allá claro que sí sí nos amenazaban mucho y como pues estuve temprano después de ya de irme de California e incluso yo de primero decía me voy a ir pero no tenía nada en Atlanta con decirte no tenía ni ni para el pasaje para irme ya no tenía nada ya mi familia mis hijos estaban conmigo estábamos en el en el aire todos juntos y lo peor de todo que más me dolió sea que mis hijos estaban sufriendo por mi culpa y mi hija me lo dijo yo ya le había dicho que no se fuera y me decían por su culpa ahora dónde vamos a quedarnos entonces qué poca madre de esa gente que no tiene sentimientos porque me trajeron para acá sí sin tener familia ni nada nomás mis hijos pero Dios y mi gente nunca me dejó ni me han dejado oye Lili una mujer como tú bravilla con ganas le es muy difícil conseguir pareja o sea es difícil que los hombres eres una mujer atractiva eres una mujer guapa cantas por qué batallas tanto para encontrar un hombre de verdad fíjate que que yo creo que pues ¿te tienen miedo o qué? estaba pues yo creo que muchos de los fans pueden ver que después de 10 años de estar sola me junté con mi ex esposo que yo siempre digo nunca nos casamos para la gente que tenía una duda aquí lo digo en exclusiva contigo nunca nos casamos igual como nunca me casé con el papá de mis hijos yo digo mi esposo porque yo creo que un papel es importante pero ante los ojos de Dios y como tú lo veas que tú respetas y valoras a la persona como tu esposa como tu esposo yo creo que un papel no es tan importante cuando se respeta con el cuerpo con el alma y sobre todo ante la sociedad yo no tenía nada que ocultar y siempre decía era mi esposo y son mis costumbres de allá y pues sí teníamos planes que a lo mejor en el año que entra nos íbamos a casar realmente me duró muy poco el gusto como 7 meses soy una persona dura a lo mejor fuerte pero yo como ser humano en lo personal yo tengo un corazón de pollo la verdad yo siempre como dice la canción me quito la camisa por un buen amigo y mucha gente que me conoce de cerca es mi mamá y mi familia mis hermanos aunque no nos no me quieren tanto porque pues somos diferentes de pensamiento pero ya saben que el día que ocupan algo de mí aunque yo no tenga de lo poco que yo tengo siempre les doy y siempre tengo el corazón para ayudar por eso es que mucha gente a mí me ayuda o sea que si la persona no este se sintió a gusto conmigo tal vez también es por mi carácter o sea tengo un carácter fuerte pero mala persona no soy yo puedo ayudar en lo que sea y si mi pareja quiere volar y hacer esto y sus proyectos yo soy una de las personas que siempre me gusta apoyar porque me gusta que me apoyen en mis sueños y como he batallado mucho por mis sueños siempre he querido ser igual pero a veces cuando tú le ofreces tanto a una persona la persona siente cada día que merece más y yo creo que ese es mi error dar todo cuando yo me enamoro yo soy una persona que da todo incondicionalmente yo nunca busco una persona para que me mantenga ni nada busco una persona con quien compartir mi vida con quien ser un equipo que seamos dos locos contra el mundo conquistar así el mundo juntos no soy la la típica mujer de que me voy a buscar el marido para que me mantenga o ya estoy cansada de trabajar y quiero realmente nunca quiero eso yo quiero siempre ser independiente pero quiero que la persona que esté conmigo no se sienta como obligada a que tiene que hacerme esto o que tenga compromisos o que me tiene que mantener mis hijos porque mis hijos tienen mucha madre para que los mantenga la última relación cuando termino hace cuantos meses dígate que hace dos meses o apenas hace dos meses y estuve en una fuerte depresión también porque yo pensaba que ya era la persona después de diez años de estar sola pensaba que iba a ser este lo 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 más bonito pero pues no se pudo pero igual mira en su momento le di su llorada y y este y su mentada de madre también se la ganó el cabrón pero este pero después este hablamos y este y estamos como no como los mejores amigos pero como amigos claro yo ya con mi mente en en no saber en saber de que es la persona que a mí no me conviene porque realmente no sabe lo que quiere todavía yo creo y yo sí sé muy bien lo que yo quiero entonces no es que sea yo muy difícil lo que pasa que yo creo no me he fijado bien en la persona a ver cómo cómo buscas un hombre qué características debe tener un hombre para conquistar el corazón de Lili Cetilla pues te podría decir que lo principal es que valore mucho la familia ok en segundo que sea una persona sencilla honesta noble de buen corazón porque me ha pasado con personas que me ha tocado a veces por ahí salido algo y eso de humillar a las personas no es lo mío y cuando una persona está cerca de mí ya sé eso me duele o no me gusta eso yo creo que eso sería lo principal que una persona aunque pueda tener lo que pueda tener que se muestre el respeto por el prójimo porque es feo que porque tengas algo quieras humillar a alguien más oye Lili neta te oyes que no pides mucho neta es tan complicado que encuentres un galán para tu vida amiga o sea no te oyes una mujer tan difícil a lo mejor no será que tienes un carácter muy fuerte y de repente andas con las hormonas alborotadas y maltratas sin querer no mira que yo yo sí soy una persona de carácter fuerte o sea soy una persona de carácter fuerte pero yo creo que que no soy tan así no en mi ámbito de como como persona así detrás de la puerta realmente esto es una careta fuerte lo que muestro a la calle en el trabajo que tengo que ser cabrona pero en lo laboral en la casa no a mí me gusta cocinarle a mi esposo a mí me gusta mimarlo a mí me gusta darle sus masajes a mí me gusta que andemos ahí pues haciendo cositas ahí juntos como salir a hacer ejercicio juntos salir acá o sea me gusta mucho convivir con la con la pareja y me gusta mucho como ver si tiene sueños y todo eso a poderle apoyar yo creo que eso era lo que a mí me llamó mucho con la persona que estaba porque los dos nos dedicábamos a la música mucha gente lo conoce que tocaba conmigo el acordeón y le di hasta un espacio en el escenario fíjate que no cualquier artista hace eso para que veas como soy yo de que no soy egoísta le di espacio a que cantara junto conmigo hacíamos duetos porque quería que él también fuera parte de mi proyecto no que yo fuera nada más al artista pero a veces como te digo a la persona le das más de lo que merece y cada día exige más y cuando pues yo me imagino que no podía aceptar que el artista fuera yo y que si lo apreciaban y eso a él gente pero había así como lo apreciaban había gente que no y fue lo que más yo creo le dolió que que la gente me quisiera tanto y como que él quería también tener su propio proyecto y él está en su música también pero qué bueno pero hay planes de que sigues buscando o sea no estás ya totalmente cerrada al amor o qué onda fíjate que no no por el momento no estoy buscando estoy ahorita enfocada en mi en mi carrera porque si te te puedo decir que es que puede estar buscando sería mentira todavía hay el cariño por mi esposo yo creo que fíjate todavía le digo mi esposo todavía todavía hay el cariño este ya se dañó mucho la relación ya no tiene ya quedamos en un término de ya no hay vuelta para atrás cada quien su vida pero necesito primero encontrarme a mí misma sanarme yo y ver qué errores cometí qué es lo que no debo porque tiene uno que analizarse porque no solamente es la persona uno la está regando y yo creo que la persona va a llegar en el momento que yo menos lo piense en el momento menos indicado y pues dicen por ahí mientras llega el indicado hay que disfrutar los equivocados hablando claro Lili estamos empezando el mes de julio carambas este 2020 un mes atípico diferente raro nos salió defectuoso este año pero jodidísimo Lili jodidísimo qué planes hay a mediano bueno a corto mediano y largo plazo o sea qué planes tienes ya para este 2020 creo que no va a haber presentaciones o van a ser contaditas creo que los mismos promotores representantes van a decirte oye pues es que no podemos arriesgarnos tú cómo te cómo vislumbras este final estos últimos seis meses del 2020 para Lili Cetina fíjate que yo creo que estos tiempos yo creo que nomás es Dios es el que puede decir qué voy a hacer qué voy a lograr en este tiempo Dios es lo que tiene predestinado Dios para mí yo lo acepto pero de mi parte yo le voy a echar muchas ganas para poder aprovechar lo poco que queda de este año para poder lograr muchas cosas ahorita viene un tema nuevo en la radio estamos sonando ya en la radio con la de relatos de mi vida pero viene otro tema que se llama amor loco que esa se estrena el 10 de julio o sea falta nueve días creo que es el 10 de julio voy a chequear esa canción viene en la radio viene nacionalmente también en la que buena en la raza en todo esto que esto están en todas las radios asociadas con la raza con la que buena de acá de los ángeles todos los ángeles quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y pues estamos ahí trabajando en conjunto con Morena Music así que viene por parte de Morena ese tema lanzado se llama amor loco les voy a cantar un pedacito claro pero por supuesto a ver venga déjame verme en tus ojos de tu carita moreno que siento un cariño loco y una pasión que me quema quererte se me hace poco mereces mi vida entera soy como el ave de paso que no anida en cualquier árbol pero por tu amor Moreno te juro mi vida cambió nomás dime que me quieres y te sostengo lo que hablo me enamoré de ti me prendió el momento dime que sí y muy pronto por ti vuelvo no más me dices el día y a qué horas vengo yo soy completa y para tratos sólo una palabra tengo 10 de julio ¿verdad Lili? el 10 de julio sale nacionalmente otro corte de la radio que bueno y con eso pues tienen que venir más presentaciones las que se han anulado un poquito nada más están cambiando de fecha y esperemos en Dios que ya para agosto comencemos otra vez las fechas a trabajar primero Dios y este vamos a seguir en esto de la música mientras Dios nos permita y pues por estos meses aunque nos dejen trabajar poco mucho pero vamos a estar trabajando fíjate Lili yo quiero pedirle una enorme disculpa a la cantidad de personas que se conectaron quisiéramos haber saludado a todos pero creo que tu plática nos enseñó muchísimo hemos conocido a Lili Cetina como ser humano la mujer que sufre que llora la mujer que le da coraje ciertas cosas y al final eres como todas las mujeres y ha sido ejemplo de que lo que has logrado lo has logrado y te lo has ganado a pulso y te repito por las que has pasado Lili o sea ya está bien canijo que alguien te tumbe o sea ya nadie te puede tumbar ahora te toca a ti poner tus propias condiciones salir adelante y debes empezar a creer en las personas no todo mundo es malo debes empezar poco a poquito a darle esa oportunidad a gente porque eso es lo que también te va a ayudar pero es lo que te dije recuerda lo que te dije muchísimas gracias a toda la gente que está conectada les quiero agradecer todo el cariño y disculpen que les haya hablado tanto de los Rivera que ya no había hablado pero lo hago porque sé que hay mucha gente que me sigue que tienen sueños al igual que yo y sé que muchos nos van a estar viendo aquí y no se dejen llevar nomás por las apariencias porque si yo caí que era tan desconfiada imagínense ustedes entonces lo que lo que te digo sobre ¿cómo se llama? ay ya se me fue el rollo agárralo bueno quedamos en lo que me dijiste del que si ya nada me queme como te dije antes creía mucho en las palabras claro ahora creo en los hechos y recuérdate que los hechos dicen más que mil palabras no es que yo no crean en las personas sino que las personas cuando de verdad son honestas van a demostrarte es como cuando yo te puedo decir a alguien que te amo pero hago todo lo contrario porque no lo sientas tú así entonces cuando una persona te quiere va a estar ahí para ti va a buscarte y en tus peores momentos ahí va a estar totalmente de acuerdo y la persona que no te quiere que nomás está por ventaja o por algo cuando viene cuando venga la tormenta se va a ir va a querer regresar cuando ya haya sol así dice una canción que estoy que voy a estar grabando apenas un otro corrido mío que se llama la tormenta podrás cantar un cachito si dicen vivo mi vida a mi modo si no les gusta ni modo Dios a mí me la prestó soy humilde y buena gente nunca he sido prepotente porque mucha gente a mí ya me humilló cuando viene la tormenta y no hay techo se alejaste el más derecho y regresa cuando hay sol pero conmigo se sientan porque una traición nunca perdonó Dios se arrimaron despacito casi sin pisar el piso mentira que me apreciaban solo querían beneficio miraban clarita el agua y dijeron en este charco se me hizo pero ni más paloma digo yo eso todavía no sale Lili apenas en estos días la voy a grabar en estas semanas oye pues cuántas exclusivas nos diste te lo agradezco de todo corazón gracias pues hay muchísimos temas fíjate tengo dos discos incluso yo los temas los tengo ahí detenidos porque estamos lanzando primero los que estamos ahí con Morena Music y yo tengo un chingo de temas ya está grabado el corrido de mi hermano cuántas canciones tienes más o menos grabadas ya para sacar como dos no no ya es hechas compuestas compuestas no la mera verdad no las cuento pero poquitas yo no creo que muchas como unas cincuenta y que es que tienes una canción para tu hermano sí incluso todo el disco de la patrona del corrido todas las canciones son composiciones mías nomás la número ocho la mera verdad no te quiero mentir pero yo seguritas seguritas para no invertarte ni una más ni una menos no sé si son cien o cincuenta canciones pero sí ya tengo que estén de cabo a rabo terminadas para no mentirte unas cincuenta sí oye Lili yo sé que sin meterme en mucho en detalles pero gente de narcotraficantes te han pedido canciones y se las se las has compuesto has tenido contacto con estas personas la mera verdad yo ni yo ni sé porque a mí me mandaron a hacer hay un corrido que se llama la lacrán de la polilla este nunca lo he cantado ese corrido nomás nomás lo mandé a hacer me lo mandó a hacer a mí una persona y después al tiempo me enteré que era de un que de una persona que trabajaba pues por allá con alguno de la mafia de México de los malos pero yo realmente yo nunca contacté con la persona a mí a mí nomás una persona me dijo haz este corrido y todo y me dio pues lo que las contraseñas que me dan pero me dicen pero quiero que lo hagas bien así que tenga mucho clave la de esta que no digas tan abierto y no pues no nomás lo dice el alacrán de la polilla se llama a ver un pedacito pues para ver para escuchar déjame déjame ver porque nunca lo he cantado te digo hice lo tenía aquí pero como dice que pues dice que le mataron a su padre en enero treinta y uno año del dos mil catorce fechas que marcan a uno gracias a Dios y a la Virgen por suerte él pudo salvarse pero a su viejo querido ahí le tocó doblarse chica no de Dallas tejas pero criado en Michoacán sus abuelos son chinolas sinaloenses nada más pa' que miren bien la mezcla el que le quiera topar supo corretear la lana ni confrite la lacrán por ahí vamos a ver como le haces para no mezclar no confundirte y que no parezca un corrido al otro como te inspiras este Lili pues no sé fíjate que ahí si tengo uno que se llama tecito de canela ese me lo grabaron dueto armadillos ajá ese corrido este cuando lo hice en el principio siempre digo pero nunca he conocido al fantasma y mi respeto es para él pero a su manager se lo quise dar yo lo hice exclusivamente para él quería que lo cantara ajá pero lo mandé al último salió estaba bloqueándome el señor se lo mandaba por whatsapp yo así pero no y fíjate es una de las más pedidas ¿cuál es? ¿cuál es? dice no le diré enamorado te iba a cantar otro porque se llama el Sancho pero no ando alegre acelerado traigo ganas de pistear al estilo de mi rancho se me han tocado tomar yo no tomo bucanitas yo prefiero mi mezcal un tecito de canela es el que me voy a echar con alcohol de mi abuelita del que usa panyectar y yo no calo la banda mi estereo va a retumbar así disfruto la vida yo no ando fanfarroneando ni presumo de billetes pero si ando trabajando y tampoco humillo a nadie no es de estiloso y tarasco sea puro michoacano mexicano hasta el tope y toda la mujer cabrona que al hombre quiera se tiene que acostumbrar a vivir humildemente a lo que le pueda dar porque las viejas interesadas son bien ratito nomás oye me quedé con la duda del sancho esa debe estar buena la del sancho si dice dice venga ya se dice alguien de tamazula jalisco vámonos dice alegre y enamorado así es el chavalón siempre con bandas tocando y plebitas de montón y es que lo he enamorado su padre se lo heredó en tamazula calisco ahí lo vieron hacer y al año de nacido a california llegó y así comienza la historia de lo que les canto yo tenía que ser mexicano porque le sobra el valor desde muy chico al muchacho se le notó su rigor y le apodaron el sancho por ser un hombre cabrón existe el sancho realmente existe sí 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 según a él le ponían que porque antes había un creo que aquí un cantante de aquí de california que que era americano moreno no sé qué pero se puso el sancho ya no sé si existiera ese pero platicó la historia el que le pusieron a él el sancho porque escuchaba mucho era muy fan de ese de ese de ese muchacho que se hacía llamar el sancho artísticamente y así pero qué bien qué bien no pues hay que seguir esperando más corridos más música creo que bendito sea Dios tenemos Lili Cetina para rato y te quiero agradecer que te hayas abierto en esta plática te lo dije no va a ser una entrevista va a ser una plática que te sinceres y además nos deleitaste con tu enorme talento como compositora con esa voz que tienes aunque estés malita de la garganta cantabas con mucho sentimiento y eso todos lo apreciamos claro y lo creemos ando todo ahí que de repente el aire no mis pulmones también andan medio débiles pero todo bien ahí les recomiendo a toda la gente porque van a poner también la de no alcanza la moneda esa también es composición mía la patrona del corrido la de sacrificios del alma la de incurable todas esas son composiciones mías ahí las encuentran en YouTube van a estar en donde en donde en donde van a estar en YouTube ahí están en YouTube ¿cuál es tu página del SAS también? ok es una cumbia que tengo allí se llama el SAS eso es mía también yo la compuse ¿cuál es tu canal de YouTube? ¿cómo estás en tu canal de YouTube? Lili Cetina perfecto en Facebook Lili Cetina oficial ¿verdad? sí y en Instagram oficial Lili Cetina está otra página de Instagram que se llama Lili Cetina oficial pero me la robaron desgraciadamente como te digo siempre ha habido personas que me quieren hacer el mal pero yo como te digo como las palmeras me doblo pero no me quiebro le echo muchas ganas para adelante y pues eso quisiera que mucha gente que tiene sus metas y tiene sus sueños les quiero decir que que todo se puede nomás es cuestión de estarlo en la mente y echarle ganas a trabajar y aunque te caigas este levántate sacúdete y sigue para adelante porque cuando uno sufre lo peor es porque viene lo mejor para uno totalmente de acuerdo oye Lili una pregunta importante para contrataciones tienes un manager lo hacen contigo directamente o tienes ya exclusiva como te estás manejando tengo movemos la agenda entre Ariel Rivas que es mi manager y su servidora Lili Cetina el número para poder llamar a las contrataciones es 404 552 8896 y yo soy especialmente la que atiende las llamadas por lo pronto a veces tengo mi asistente que es el que los hace o mi hija que mi hija es la la manager de regalías de la editora a veces ella es la que hace a veces contesto yo a veces contestamos como dos tres personas pero siempre la que cierra cuando llaman a ese número la que cierra los tratos siempre soy yo ya que qué bueno qué bueno ya tú ya no hay con que a Chuchita la bolsearon ¿verdad? no igual también con don Ariel Rivas las fechas que él que no tengo el teléfono aquí a la mano para darlo pero las él también las fechas que él agarra y todo se respetan él es el único que tiene la agenda para moverle igual que yo ya sea directo conmigo o con él es lo mismo él es el único manager que tengo para vender autorizado para vender mis fechas oye Lili yo creo que este año lamentablemente no vienes a Chicago ¿verdad? fíjate que el año pasado estuvimos y muchísima gente fue a vernos la primera primera presentación el 2 de septiembre si fue septiembre parece este ni pudimos este tomar fácil que es labor day creo algo así y el día 3 también hubo muchísima gente creo que hubo en un lugar más de 9000 en otro como 8000 y la gente este tapando hasta la camioneta donde yo iba para cantar o sea algo hermosísimo por ahí pueden verlos nos robamos yo creo que el show mucha gente fue a vernos incluso gente que fue el día 2 también fueron el día 3 veía las mismas caras dijeron nos encantó ayer y volvimos a regresar por eso les digo que cuando alguien ve una presentación de Lili Cetina no les voy a decir que son los mejores lujos pero es el mayor corazón que le ponemos y no paramos de cantar nosotros estamos una detrás de otra hasta que nos bajamos del escenario que lástima que no va a estar medio complicado en este año digo no sea menos que te presentaras en algún salón cerrado aún así con la capacidad del 25% creo que hasta para los promotores es medio complicado a menos que no pues sería imagínate se bajaran tanto los precios va a estar difícil no imagínate para poder ir a nosotros simplemente pues yo traigo todos mis músicos desde acá o sea van pagados desde acá mis músicos como dice mucha gente mis músicos son caros porque pues siempre andan conmigo andan acá y son este pues el del bajo cestero de que está conmigo es este Baltazar que andaba antes con los rasos que anduvo muchos años con los rasos es uno de mis músicos la verdad pagar vuelos pagar hoteles pagar esto o rentar nosotros y todo eso nos aventamos de carretera créeme que ahorita que estuvimos para Texas a veintitantas horas manejando y la mayoría del tiempo me la aventaba yo manejando porque nadie quiere no me digas también yo mira cuando uno quiere ser cabrón tiene que ser cabrón para todo porque te van a ver como mujer pero vas a decir este no no la hace para esto no la hace no yo les digo no que si no quieren ustedes que este manejar cabrón me va a ver o van hacíanse tarugos ahí yo no yo de volada hasta se ve cuando yo estoy manejando avanzamos bien voy a mi límite bueno pero no le aflojo el acelerador vamos a porque tenemos que llegar y así y cuando gente vaya haciéndose tonta por el camino pues se va haciendo hasta más largo el camino y yo no cuando yo estoy yo cuando agarro el volante te lo puedo decir y si estuvieran mis músicos aquí te lo dirían van hasta bien motivados me dicen duerme ahí vamos escuchando música y todos cantando riendo y en chinga y me dicen cabrón eres cabrón hasta para manejar y yo le digo hay que ser más cabrón que bonito digo yo que bueno Lili la verdad que quiero agradecerte muchísimo mira estaba viendo casi nos aventamos dos horas ay diosito santo no se sintieron no cual tuvimos muchísima gente y hay que pedir una enorme disculpa no gracias a toda nuestra gente tú diles tú diles unas palabras para todos los que se conectaron mi gente hermosa discúlpenos de verdad por no leer todos los comentarios estamos más enfocados en que ustedes se enteraran más de lo que es Lili se tiene nada más como ser humano como persona y pues también en lo laboral y todo y pues les queremos agradecer por la paciencia y por si nos aventaron una mentadita pues ya que las aceptamos no, no, lo único digo mi mamá al cabo que ya ni la siente somos una docena imagínate casi mi madre me toca oye el único comentario que te dijeron Lili no cobres tan caro en tus presentaciones no sé quién puso eso no cobras caro si si ellos dicen que es caro deberían de ponerse a hacer cuentas cuánto se gasta en una promoción cuánto se gasta en cada canción que tú grabas cuánto se gasta en publicidades cuánto se gasta en una sesión de fotos cuánto se gasta en vestuario cuánto se gasta en pagar viáticos cuánto se gasta en pagar músicos cuánto se gasta en muchas cosas que ustedes ni siquiera entienden y 15 mil dólares pues yo no creo que es es lo que cobra mira ya nos dijiste sin darme cuenta exactamente no pero mira te lo digo porque hubo una persona que estaban ahí hay personas que dicen es demasiado dinero pero yo no sé si ustedes creen que esos 15 mil dólares no valga la pena más de 10 años de carrera de pagar hasta las que no debía yo de que me hayan robado de que me hayan este a como se llama hecho de menos en muchos lados de que las humillaciones que me hayan hecho esas no tienen precio yo creo que esas ni cobrando millones se me van a olvidar y las tristezas que he pasado eso es eso es sacrificio por mi carrera si ustedes que tienen una carrera o le han luchado o le han batallado para hacer hasta su propia casita que vaya alguien y te la quiera comprar por dos mil tres mil pesos o sea te vas a decir que poca madre o sea si me costó cien miles porque y tantos años de sacrificio como me vas a querer dar lo que tú quieres ya te los han pagado pero ya te han pagado los quince mil además claro que sí porque pues sabes porque no los han pagado porque esos empresarios han ganado mucho más exacto cuando fuimos allá a Chicago a lo que yo sé que duraron días contando el dinero imagínate ay hijo no me digas en serio entonces a mí me dieron lo que me tenían que dar de pago y si ellos ganan cien mil doscientos mil trescientos mil o un millón les vale gorro ellos van a hacer su negocio así que mucha gente que no sabe y creen que es demasiado pues de verdad me da tristeza que piensen eso porque entonces no me están valorando como artista ni me están valorando como una persona que ustedes admiran porque quieren que cobre lo que cobra cualquier cualquier agrupación que está comenzando cuando yo llevo años echándole ganas y invirtiendo dinero hasta del que no tengo me imagino y de todo no ya hace un rato te sinceraste y dijiste que estás viviendo ahorita en un departamento pequeño estás muy contenta con tus hijos claro te mereces algo más grande algo mejor pero mira si fuera una persona que estuviera cobrando correctamente lo que fuera más todavía y todo lo que fuera cobro 15 mil pero de allí yo tengo que pagar un chingo de gastos y ya lo que queda después de es lo que ya a mí me queda para pagar mi renta para pagar mis biles para mis hijos o sea por supuesto es como cualquier trabajo no más que mucha gente lo ve y dice oh cuánto es un montón de dinero pero si me tocara es como si yo tuviera el pastel y fuera el de me lo dieran para mí solita me lo llevo pero no o sea de allí se tienen que pagar más personas se tienen que pagar muchas cosas y ya lo que quede porque hay veces que no nos queda nada a veces dices cobras 15 pero te toca ponerle o sea ni siquiera llegaste hay lugares donde trabajamos por puertas por una garantía y a veces nos pasa cosas siempre va a pasar que alguien te va a hacer una cosa y a veces de lo que guardaste de acá tienes que sacar para poner allá y así andas con el dinero para allá y para acá y a veces nada del pato y a veces ni para tomar agua así de claro que bueno oye me encanta esa apertura que tienes para decir las cosas esa sencillez eso te va a llevar lejos porque no se mira hoy en día mucha gente tan abierta como tú o sea yo que tengo que trabajé en la radio por años y que me ha tocado entrevistar a tantos artistas entrevistarte a ti te abres de una manera tan especial amiga no te guardas nada sorprende lo que pasa es que mira te voy a decir una cosa por eso es que la gente a uno siempre lo toma como otra cosa de que esto y aparenta hacerse y el día que haces una cosa mala ya te crucifican a mí no a mí lo que yo soy eso soy y la gente que me quiere que me apoye me va a querer y ya vas a ver que siempre voy a ser así yo no voy a andar tapando el sol con un dedo y obviamente que si trabajas tienes que tener lo tuyo ¿cómo crees que vas a trabajar y vas a hacer lo que te dice otra gente porque si la otra gente no se está chingando por ti hay que echarle a uno entonces ahí está para todos los que tienen su trabajo ustedes lo justo que ustedes crean lo que valga nadie va a ir a ponerles el precio de su trabajo si alguien no le parece y no tiene lo respetamos también porque yo también si yo yo soy yo admiro unos agrupaciones y a veces digo híjole para el cumpleaños de mi hijo quiero este agrupasazo pero nomás en mis sueños porque no tengo un billete para comprar la verdad porque voy a ser mentirosa ahorita no pero algún día le voy a echar el cuchillo y a ver qué ¿a quién admiras? ¿qué grupos tú admiras que quisieras tenerlos en el cumpleaños de tus hijos? que ahorita no te alcanza el presupuesto fíjate que ahorita nunca me va a alcanzar el presupuesto para tener la persona que yo quiero tener dilo a ver dilo nunca me va a alcanzar el presupuesto no importa pero quién es Pedro Infante no obviamente no me digas no voy a poderlo tener entonces eso no es cuestión de dinero es de que ya no hay vida y ahora pero alguien terrenal amiga la verdad pues si te pudiera decir la no la verdad no tengo o sea yo admiro a todos claro pero no hay alguien todos para mí olvídate admiro muchas cosas de algún artista de otro pero ahorita en el momento que dijera yo quiero este grupo para un cumpleaños acá o mí o así no sería yo como como artistas admiro a muchos pero Pedro Infante es y será siempre algo que me identifico mucho con él porque somos bien alegres los dos o sea como que en esa forma y a mí me gusta como yo hasta cuando voy a comer siempre me dicen más te pide bufeto me dicen los músicos pero ni comes tú Lili dice comes bien un poquito y yo hago que todos agarren de ahí o sea me siento bien a gusto hasta mis músicos me dicen eres bien a todos o sea no eres como otras artistas ni nada y yo los invito siempre vamos a comer juntos siempre siempre yo no los dejo casi solo siempre los acompaño y este y siempre agarro como bufet yo para mí pido dos tres platos así y les y les convido a todos y yo nomás pico la comida casi y ya pero alguna vez escuché eso que Pedro Infante era así y les daba su comida a su trabajo y yo así les doy mi comida y se ande le agarren vaso la animoso sí sí y en esa forma me gustaba mucho y muy alegre él y yo también yo soy bien risueña todo el tiempo vamos risa risa aunque yo esté triste de ratos yo a veces hasta para llorar me río y entonces ¿sabes la de tú y las nubes que cantaba Pedro Infante? tú y las nubes me traen muy loco tú y las nubes me van a matar yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar qué bien qué bien Lili quiero agradecerte amiga de todo corazón esta plática cuentas con otro amigo más aquí en Chicago gracias se te ofrezca con toda confianza estamos para ayudarte dentro de nuestras posibilidades así que ojalá cuando vengas aquí otra vez a la ciudad de los vientos pues hay que ponernos en contacto y estamos para ayudarte humildemente en lo que podamos Lili cuentas con mi amistad muchísimas gracias igualmente un saludo a tu esposo un saludo a toda la gente que está conectada a tus seguidores muchísimas gracias por darnos la oportunidad y por estar escuchando aquí esta plática igual a mis fans que se hayan unido ahí también les agradezco muchísimo y estamos a a la orden fue más que nada una plática que no acabamos de contar porque hay cosas que ya habrá una segunda habrá una segunda tenemos para para hacer un libro de recuerdos una serie hacemos una serie en Netflix más o menos eso sí no de verdad que más delante si pienso sacar algo hay cosas muy duras que yo sé que mucha gente se va a identificar hay cosas muy tristes de Lili Cetina como hay alegrías grandes que le una de las alegrías más grandes pues son mis hijos obviamente pero otra es haber realizado mi sueño de artista porque fue cuando yo empecé a sentir que a alguien le importaba pero yo antes me sentía como que sobraba en el mundo y me pasaron muchas cosas este muchísimas cosas muy tristes incluso estoy viva de milagro tengo cicatrices en el cuerpo en la cara antes no quedé pero las cicatrices más 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 fuertes yo creo que son las del alma tengo muchísimas muchísimas cosas por por qué contarle a mi gente por qué seguir adelante y por qué aguantar porque al final de todo siempre siempre viene la recompensa no se puede tener todo en la vida yo siempre lo he dicho a lo mejor cuando tú preguntabas eso del amor y todo eso siempre he querido tener mi familia siempre he querido tener mi esposo mis hijos mi familia antes que el dinero para mí lo más importante es el hogar el matrimonio la familia sigo creyendo en eso y un día va a llegar tarde pero va a llegar pero es este a veces triste saber que los dichos como dicen no nos es un tonto y dicen a veces afortunada en el negocio afortunada en el amor entonces quiero saber que es una temporada no más y como siempre he dicho cuando me han pasado malas cosas cuando trabajaba ya en la construcción en la pintura en lavando trastes y de todo baños y de todo yo siempre decía esto es temporal es temporal y siempre le pedía a Dios porque a veces sentía que no podía a veces era trabajo fuerte para hombre y me sentía a desmayar un poco pero decía tengo que poder y decía es temporal yo sé que esto es temporal yo ya sabía que yo iba a ser un artista reconocido que padre que bueno y tienes que escribir un libro no sé cuándo faltan todavía capítulos de tu vida pero tienes que escribir un libro vas a ayudar a muchas mujeres a salir adelante y no se diga hombres pero la mujer se identifica plenamente contigo la mujer que viene a este país que viene a batalla pero logra sus sueños así que no lo descartes de escribir un libro no claro que no sí vamos a hacerle un abrazo Lili igualmente me dio muchísimo gusto hablar este contigo y pues un abrazo para ti también y para tu esposa para toda la familia gracias y gracias a toda nuestra gente que nos está viendo los quiero mucho muchísimas gracias igualmente Lili un abrazo bendiciones para ti gracias por esa apertura y estamos en comunicación ¿te parece bien? ok bueno cuídate Dios te bendiga y a toda la gente que se conectó Dios me los bendiga y gracias a todos Gracias.